Vale, ahora la dificultad Yo juraría Que en su día lo jugué en difícil Y lo pasé un poco mal, pero tampoco fue horrible Vale, me acuerdo sobre todo El final fue bastante difícil Yo creo que voy a volver a jugarlo en difícil El modo este de 1999 Me da mucho miedo Voy a jugar en difícil Ponlo en fácil, que no Pablo, la gente que juega en fácil Es débil No son true gamers Yo soy un true gamer A ver, hay juegos Mira, los juegos O sea, los juegos de disparo en primera persona Can siempre los juegos en difícil O sea, hay juegos, juega con mando Y nada, leche, Pablo Entonces si lo pongo en fácil Hay géneros, mi ejemplo La estrategia No me importa jugar en normal O en fácil, o otros géneros O juegos de pelea Pero un FPS en fácil nunca, tío Face reveal Que no, Pablo Deja de pedir cosas Modos BB Dido ¿Qué tal, Dido? ¿Cómo estás? Por cierto No he encontrado ninguna forma De limitar los frames Así que espero que no me explote Salí contra el juego No sé si está limitado ya Por defecto Dios, se desbloquea algo Y no he hecho nada Angelo, que tal, guapísimo Gofres Eso dentro de poco Has desbloqueado el ojo de... ¿Qué es esto? Déjame en paz ¿Esto qué es? Macho, ¿qué es esto? ¿Tienes miedo de Dios? No Pero tú sí me das miedo La mente del sujeto luchará Desesperadamente para crear Memorias que nunca han existido O donde no hay... Joder Que lo he quitado justo ahí Al final ¿Has probado con el ribatáner? Eh... Sí, lo uso Antes lo usaba Pero dejé de usarlo ¿Y qué prefieres? ¿Que me ponga de pie? No Prefiero Que remes Remar No había pensado hacerlo ¿Y esperas que cargue yo Con el muerto? No Aunque espero que seas tú El que reme ¿Y eso por qué? ¿Cómo te va? Muy bien, Dido ¿Y a ti? Idea mía ¿Qué tal estás? De haber dejado claro Que no creo en todo este asunto ¿En remar? No Supongo que eso Te sentará bien ¿Entonces en qué? Todo el asunto Del experimento Es que este juego Para tener casi 10 años Falta mucho Sigue pronto, eh Ya, el Bioshock Infinity Casi zañazo Pero se ve bien La verdad Creo que está un poco alto El audio Ahora lo bajo Le he cajado el Yomanji Yomanji, tío Este pedazo de película El audio está perfecto Seguro Es que no quiero que Opaque Mi hermosa voz Lo que digo Me estoy enfermando Ay, perdón Que no te he leído Medio muerto Me está dando gripe Dido ¿Qué me dices? ¿Cómo que gripe? Sí, yo creo que está un pelín alto Un pelín de nada Es que lo estoy viendo Como veo que justo El audio del juego Llega amarillo Ya me empiezo un poco A decir Está un poco alto Angelo Lo que te decía Es que mira Me pasaba antes A veces ponía El Riva Tuner Y algunos juegos No me pillaba la captura O sea Daba a capturar el juego No me lo pillaba Y es que el Riva Tuner Tal como funciona Es como un hock O sea Hace un hock A la aplicación del juego Entonces a veces Eso hace que el OBS No pueda O sea El Riva Tuner Hockea El proceso del juego Y luego no puedes Pillarlo por OBS No pasa siempre Pasa pocas veces Pero ya me ha pasado Los juegos Que no me iban La captura del juego Sobre todo los de Microsoft No sé por qué Los de la app de Xbox No funcionan Muchas veces Y fue quitar el Riva Tuner Y empezó a funcionar todos Entonces los quité Y es una faena Porque a veces Viene muy bien limitar los frames Pero bueno Tengo otros truquillos Para hacerlo Ya me vacuné Pero la gripe Igual me pega Hostias Pero ¿Te vacunaste de la gripe? ¿O solo del COVID? Son los efectos De la tercera dosis Ah bueno Pues a mi me pasa Con un juego Será por eso Si Los que streameéis Si un juego Nos lo pilla el OBS O sea Y esa captura Y nos lo pilla Puede ser por eso Porque hay una aplicación Por ejemplo También tengo Tengo desactivada El Ah no lo tengo La interfaz de Steam También a veces Puede dar problemas Y se puede desactivar Buah se ve muy bien Este juego O sea Para tener 10 Es que tiene 10 años Tío Y te pusiste La influenza La influenza Es como Un gripe ¿No? O sea Un virus Oh Barril Buah es que De la historia No me acuerdo de nada Pero de nada Dewitt Tráenos a la chica Y pagarás tu deuda Mr. Whoopi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello La tercera dosis Ya hace un mes A lo mejor Desde ayer me siento malito Pero ya con las pastillas Me estabilizo Cuando me puse la tercera No me quisieron poner la vacuna Para gripe 2HN1 Pero igual no es gripe ¿No? Igual tienes un Un refri Y ya está Oh Soy yo Buena suerte amigo Te dejaré libre De todo pecado Bueno a ver Aquí hay cosas que se notan Que tiene 10 años O sea Si miráis esta cuerda La geometría O sea La cuerda literalmente Es un Un polígono de 8 lados Cocker the white Será sumo un refrio Bueno tío Espero que te Que te recuperes prontito Tío Y ya está ¿Esto qué pone aquí? De Sodoma Debo Liderar No sé qué ¿Qué es sí? Oh Pero bueno Pero bueno Sí Guapísima No Guapos Vosotros Guapos Vosotros Mañana quiero un informe Que tal lo habéis pasado Sodoma Esos son los que se dan Por el objeto Eso dicen Pablo Oh El sonidito De elotear Es muy satisfactorio Pues estaba mucha agüita Sí Se va el Nito el tren ya Le abrazo a tu parte Sí Adiós Nito Es que hoy Sí y Nito Han quedado Y por eso Ni todo Y no hace Directo Pileta Ah los piletas Bueno es que estoy flipando Me No sé En mi mente Recordaba el juego más feo No sé por qué Es que como lo jugué con mi PC antiguo Me suena a que lo jugué en bajo O algo así Entonces claro O sea estoy como flipando Porque en mi Mi imagen mental del juego Era mucho peor No sé por qué To sign on land Shall I take C ¿Qué es C? Se ve como pasajes bíblicos ¿No? Cree Dewi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Betrodani ¿Qué tal? Guapísimo Mierda Mierda Sin munición No nos decepciones Mira la sangre Chaval Buah está súper oscuro ¿Eh? In new bed in soil Shall I plant C ¿Qué coño es C? Der No es Der Es C Es como un pronombre Ah Un pronombre de ellos No lo entiendo ¿Viera ser mejor un cosplay de Elizabeth? No Mira Me lo dijeron Pero es que a ver Mi punto es Si voy a jugar Bioshock Infinity El protagonista Es Booker Y yo quiero hacer cosplay del protagonista Es como lo de Batman Me decían ¿Por qué se ha hecho cosplay de Batman Y no de Batgirl? Porque el protagonista es Batman O sea Quiero decir Porque el personaje sea de género masculino Y haya uno De género femenino No sé si tira Yo tengo que hacer el cosplay De otro personaje ¿Sabes? Además mola Porque yo creo que Que al Avatar No le quedan mal A Tuendes Que son más masculinos Tampoco le quedan mal Son otro rollo Campanitas Campanitas A ver Hostia Esto era el Esto Un momento Esa tarjeta Esto Dios Un puzzle muy difícil Sin duda Pues todo bien Justo descargué este juego Para terminar la saga Bioshock En mi canal Y te veo aquí jugando Sí, me lo canjeó O sea, bueno No me lo canjeó Me lo pidió Bachito Bacheras Se puede jugar A Bioshock Infinity Oh, pero Ah Pero bueno Pero bueno Pero Ale Hacker Ale Hacker Muchas gracias Ale Hacker Muchas, muchas gracias Por esa frase de su Muchas gracias Ale Hacker Gracias por tu frase Motivacional Me ha motivado A ver ¿Qué está pasando aquí? Muchas gracias El Hacker Guapísimo Hermoso Te cómodo Muchas, muchas gracias De corazón Ale Oh Parece que esperan Que me sienten Esa silla tan rara Parece una silla De barbería Oliwi Esta intro Me la pone Siempre como un mástico Sí De la intro me acuerdo Las ataduras Están como medida Preventiva Aquí está dentro Me acuerdo Oh, Dios Mi pistola Me cago en Jamás Aunque me tengo que ir a trabajar No, Ale Hacker No dejes a trabajar Estás loco Ascensión 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 Cuando llegas Cuando llegas a Rapture Más La verdad Me acuerdo Pero esto sigue siendo Muy impresionante Columbia Padre Comstock Nuestro profeta Ambasito son la Chele Chele Yo de pequeño Corriendo a decirle A mi padre Que viera esto Oh Música de metro Hombre, de metro No es esto Esto es angelical Esta es la música Que suena cuando Conoces a Nito En persona Con Colochate Colochate Es que Rapture Es otra cosa Cuando se llega El avión Y el Splice Cuando te ataca Gua Ya, eh Yo creo que Los primeros minutos De Bioshock Son historia De los videojuegos Gua Es brutal, eh Esta Panorámica Lo que Lo que noto Con los juegos De esta época Del año 2010 Por ahí Es que tienen Como un brillo Muy raro Como No sé Como por ejemplo ¿Veis este efecto De la vela? Que tiene como especie Como de Bloom No me gusta nada Porque es muy poco realista Y muchos juegos De la época Tienen este tipo De efectos De Bloom O glares raros No sé Brillibri ¿Sabes lo que os digo? De la estación Del arzobispado Cree Soy un genio Acabo de hacer Que los filósofos No se atasquen Con los tenedores Sin quererlo Resolví un problema De otra pregunta Que los filósofos No se atasquen Con los tenedores No, no entiendo Si tiene como un brillo Difuminado Si no No me gusta Es que Además fue una época Luego dejaron de hacerle Este tipo de cosas Este me acuerdo De pequeño Viendo el universo De Columbia Y se me caen los calzones Ojalá Ojalá ver este juego remake Con la tecnología de ahora De pequeño Como que pequeño Tío Si tú tienes 22 años Como que pequeño Con este juego Tú tenías Ah, claro Es que, tío Tenías 12 años, tío Tenías 12 años Es que, tío Me folla la mente De verdad O sea, me folla la mente, tío O sea, lo de Lo de los años No puedo O sea, no puedo O sea Bacho Acabas Acabas de recordarme Mi mortalidad Que lo sepas Dios Eso es un poquitín El volumen, tío Un poquitín Ahí un poquito Espera Ahí un poquitín No, un poquitín No creo que le hagan Un remaster por ahora Está muy difícil Muy difícil Buah, es que me encantan Las vidrieras, eh De siempre Monedas Hola, Krylena ¿Qué tal? Guapísima ¿Cómo estás? Sorry, no sorry A verdad Ya no te ves tan trapito No, no te ves Como trapito ¿Trapito? Está trabajando En uno nuevo Se va a dejar el otro Para hacer un remaster Sí, es eso Eh Hay un Bioshock En proceso ¿Voxáfono? Amar el profeta Pues él ama Ama al pecador Ama al pecador Porque eres Uno de ellos Hostia Tiene texto de verdad Sin el pecador ¿Qué necesidad hay de redentor? Eh Monedica Sin pecado ¿Qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene el perdón? Ahí, ahí Robale Robale Bueno, ¿esta quién es? Esta era la Esta era la mujer del profeta Algo así Y en mi seno crecerá La progenia del profeta Sí, pues La mujer Creo Mira los reflejos, eh Poca broma Ah, que mi bata Ya no se ve como mujer Sí Es que además Eh Calla, hombre Vale, no me he dejado nada ¿No? Aquí había monedas Sí Monedicas Estos son juguetes Ese no parece el del Fallout El muñeco Alguien dijo trapito ¡Cli! Guapísima ¿Qué tal? Está vacío ¿Qué juego es? Este Este es el El Bioshock Infinity La tercera parte De la saga Bioshock Una saga mítica Andalasaya No mi saga favorita Pero está muy bien Ya ves Te ves como chico Pero te ves bien Es que ¿Sabéis lo bueno De los personajes femeninos? Que un personaje femenino Puede llevar Ropa masculina Y no le queda mal Eso mola Vamos Bajo mi punto de vista O sea Un B2B masculino Si le pones un vestido Hombre A ver Igual es una concepción Social En este preciso día Renovamos nuestro compromiso Con nuestro profeta Y con nuestro profeta El padre A mí esos finales me encantan Sí, además A mí las chicas con pelo corto Me gustan Pueblo Con sacrificio Y agradecimiento Pueblo Pueblo Pablo Dice una cosa Trata de conseguir Otras monedas Que pueda Ser servir para algo Más adelante Sí, sé que el dinero Es importante Que van avanzando Y todo Igual te funan Por decirle Que no se ve bien Con vestido Debería tener cuidado Que hoy en día Te ponen a la mínima Porque Chris se ve Más guapa de lo normal Porque está en 1912 Efectivamente Estoy más joven Lady Warrior Que le dices a Paolo Por favor La falta de ese respeto Hola Mira cómo te miran Solo tengo que acceder a la ciudad ¿Acceder a la ciudad? Qué miedo tú Que me qué Hermano El único modo De acceder a Colombia Es renacer En las dulces aguas Que te folles Eso es que te Vas a purificarte Que te hagas una paja O no sé Ay, qué miedo ¿No? What the fuck Ya, me da mal rollo Bautízame, amigo Esto es cuando te Cuando empiezas como VTuber Te hacen esto Te bautizan como VTuber Es que a mí me gusta mucho De esos De que Con la letra Casi me revienta los timpan Ya, eh Marito Pablo Algún día pagará Y se ahogó para siempre ¿Es un juego de terror? No Tiene algún elemento de terror Pero algún elemento suelto Pero no para nada Ahora mismo Te lo dije No voy a hacerlo Ahora ve Hostia, perro Ah Mis ojos Nito se ha ido No, chie Nito Tu avatar Es mi tipo de chica En serio Madre mía ¿Qué cosa me dices? Klee, por favor Dewy Trae a la niña Tienes un momento Scare Sigue un poquito Ahora A Booker Se ha ido un poco la olla Pero se ha recuperado Al padre Franklin Una llave de oro Para que le den Tuviera una industria Superior A la de todas las demás Naciones Franklin Al padre Jefferson Un pergamino Para que le den Tuviera leyes superiores A la de Son los fundadores De Estados Unidos ¿No? De la ¿Cómo se llama? La constitución americana El profeta Nos llena los pulmones De agua Para que aprecien Mejor el aire Que bien Esta es la parte Es que más me gustaban ¿Qué recuerdos? No, a ver Es que es flipante Llegar a Colombia Es que además Es que es eso El juego Hostia, un colibrí ¡Ay! Mira que bonito ¡Hola! ¡Oh! Agüita Gracias, Lena ¡Arsensito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Os estoy notando un montón El tema de los cascos estéreos Al tenerlos en el móvil Sí Buah, es que Unos cascos buenos Es increíble lo que se notan Estuve Se me rompieron mis cascos Antiguos Y estuve un tiempo Con unos cascos malísimos O sea, unos auriculares De móvil En el PC Luego me compré unos cascos buenos ¡Oh! Manzana Y no veas como se nota Unos cascos buenos Es increíble La diferencia Pero con cuidado Chie sigue siendo muy joven ¿Cómo? ¿Qué ha dicho Chie? Todo platónico No entiendo ¿De qué habláis? Bachito Hoy me he comido Medio pepino A bocados Tenía antojo Después de hacer ejercicio Un pepino a bocados ¿What? Yo conozco gente Que se come zanahorias a mordiscos En plan conejo Y es que esas cosas No sé No No me gustan Bueno, son unos que había en Amazon Aunque son de Sony De todas formas valieron poco A ver, Sony hace buenos cascos De hecho Sony Tiene una trayectoria muy larga Haciendo cosas de audio O sea, mira Mi abuela Tiene una radio de Sony Del año Creo que es del año Ochenta y pico Algo así ¿Qué pasa con pepino? Que va a echarse la cama A bocados ¡Oh! Bueno, lo que pasa O sea, vivir aquí Debe dar un vértigo de la hostia Hola A ver, en verdad Si naces aquí No tendrías vértigo, ¿no? Porque si naces Es decir Si te crías en la ciudad En las nubes Es como normal Las zanahorias se comen a bocados No, no Yo no puedo O sea, a mí, mira La zanahoria me encanta Pero como O sea, como ingrediente O sea, me encanta Yo que sé Me encanta la zanahoría en la salada Me encanta la zanahoría En las judías verdes Me encanta el puré de zanahoria Pero zanahoría de bocados No me gusta No para de toser Ayuda Lena, no te mueras Eh, periódico No se puede comprar Toda Colombia celebra No se puede comprar Periódico Y a veces igual Como un pepino Relleno de cacahuates Con chamoy Limón y sal Hombre, por lo menos Está relleno de algo Mira la estatua Mira, ¿veis? Mira, por ejemplo ¿Veis que la estatua Tiene como un brillo raro Alrededor? Fijaros en En la barba Tiene como un aura Como un brillo raro Y el brazo Es que eso no me gusta, tío Oh, perdón Hudson Uah, es que mira Como se ve ¿Sabéis a qué juego Me recuerda? Más bien, ¿qué juego Me recordó a este? El... ¿Ay, cómo se llamaba? El juego es TVR Que era como un roguelike Que era Que llevaba un arquero O sea, me olvida el nombre El Kigo no le sabe Son tres sagas Dos bajo el agua Y una en los cielos Eh... No, a ver No son tres sagas Es la misma saga O sea, todos los juegos Conforman la saga de Bioshock Lo que pasa es que El 1 y el 2 Es en Rapture Que es una ciudad bajo el agua Y el tercero Que es este, el Infinity Una ciudad en las nubes Ahí, Jason ¿Jugar en los DLCs? Puede ser Es que los DLCs están muy bien Ajá A mí, en principio No me gusta jugar DLCs O sea, si me pasa un juego De 8 o 9 horas Pues me da pereza Luego pasarme DLCs Pero es que son muy buenos aquí La verdad Muy, muy buenos Ahora sí, chao Suerte Venga, aleja que Guapís Muchas gracias por la sup Y ahora vas a pasarte De verdad Qué recuerdos de mi hype De chiquito ¿Te gustan las texturas, Kree? ¿Las texturas? O sea, texturas en plan Videojuegos ¿O qué? Sí, supongo No sé Me encanta cuando Mato 20 y algo procesos Hago un make Y me salen todos terminados Matado No he entendido nada, Inma Con otros juegos Que ni siquiera sé dónde está este Las del juego Ah, sí Las texturas están muy bien Muy bonicas A ver, se nota Se nota, mira Cuando te fijas mucho Se nota que les falta Un poco de resolución ¿No? Pero es que este juego Se sigue viendo súper bien O sea Es que Joder Cuando Cuando, por ejemplo Salió el tema del Pokémon Arceus ¿No? Que la gente decía Que tenía malos gráficos Y la gente decía No Es que No es que sean No son malos gráficos Es que no sé Que no sé cuántos ¿No? Tío O sea El problema De unos malos gráficos No es que sean peores Es que El diseño Artístico Que hay detrás Es mucho peor O sea Este juego Este juego En el año 2040 Gráficamente Estará súper desfasado Pero es que Seguirá siendo bonito Porque los gráficos Son bonitos Y una captura de este juego Será bonita ahora Será bonita dentro de 20 años O de 100 años ¿Por qué? Porque esto es bonito Esto es bonito Lo ves Y es bonito ¿Vale? O sea La resolución Pues sufre un poco ¿No? Comparado con un juego actual Pero es bonito ¿Me explico? O sea Un juego Que está bien Que tiene un buen apartado artístico Y buen diseño detrás Da igual el tiempo que pase Ahora vuelvo Venga Elena Tengo un armario con juegos En DVD En DVD Danielcito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué polvazo tiene La que chancó Pero corto? Oye Daniel No digas eso Eso no es típico de ti Está hot Daniel El problema de Zeus Más grande Es que tiene un puto árbol horrible Que copiar en todos lados Sí Pero es eso O sea Me Oh Agua Ah Es cum Estos niños Hola señora Usted da un poco de miedo Este es un caballo mecánico Hola señora Me lleva Necowarro Esa boca Daniel ¿Dónde sacan el agua aquí? Eh Hostia Pues buena pregunta Hostia dinero Es la basura Eh El juego está súper bien ambientado La verdad Además Mola porque Tú cuando llegas a Rapture En el Bioshock 1 Estás Llegas en su peor momento ¿No? En En su declive Estoy hablando de criminales Y de destrucción Y aquí en Colombia Llegas en su Pues joder En su En su momento bueno Con la gente Haciendo su vida Las calles repletas de personas Bullicio Pero algo flojo Con la llave y el pergamino Ya me entiendes Es que a esta Kree Se le reza El agua Supongo Es que Es que es verdad ¿Cómo traen el agua? Supongo que tendrán igual Alguna tubería Desde el mar o algo O traen el agua No sé Lo importan Eh Barberos Un cuarteto de barberos Creo que lo explicaban Con temas de aprovechar Precipitaciones y lluvias Ah es verdad Claro La lluvia Míralos Míralos ¿Cómo? Pone el cuarteto Más gay de Colombia Columbia Columbia's Gay Gay Guarante Me recordó la serie Arkane La serie Arkane ¿Se tenía que ver? Claro Porque hay un lore Que es un poco complicado Ah no Lo explica más adelante En la playa artificial ¿No? De las nubes Pero les llueve tanto Es que estamos tan altos Que la lluvia Casi que está como debajo ¿No? Ay pero Pero bueno Pero Klee guapísima Muchas gracias Por ese abrazo de suscripción Menor que E3 Aprovechando los pocos meses Gracias Klee Vas a dejar el Prime A ver Si no lo usas mucho Tampoco merece la pena Muchas muchas gracias Klee Guapísima Hermosa Thank you Porque la saca para jugarlo De forma crónica Hay que empezar por este Y los DLC de aquí Y luego el Bioshock 1 y 2 Claro Porque este El El Bioshock 1 Va después del 3 Buah es que A mi Fijaros que me Me gustó mucho El Bioshock 1 Pero me costaría O sea Me costaría mucho Rejugarlo Es que Es un juego durillo Eh Telegrama para usted Telegrama para Luke y Luke Telegrama para Luke y Luke Stop Haga lo que hagas No cojas el número 77 Stop Blutes 77 Estamos viendo Si renovarlo o no Que yo pagué un año Hace un año Y como hicieron la saga Hola Señor Su gorro está un poco Sobredimensionado Lo sabía Hola Patatillas ¿Qué haces para Gita? Hostia Dani ¿Cómo se llama el juego este? Ah El El Roguelite Este del arco De VR Que tengas un buen día Hola Cuando Jason empiece a hacer sus cosas Dependerá de sus decisiones Irán todo Tío Este juego ya me lo he pasado Me lo pasé en su día Hace muchos años Me acuerdo poco Pero ya me lo pasé Jason Mira por los prismáticos Y unirá hacia abajo ¿Prismáticos? ¿Dónde? Ah Estos Espero que no me cobre monedicas ¿Eh? Oh Eh Son los hermanos Lutez estos No puedo hacer zoom Eh ¿Dónde están? What the fuck? ¿Cómo que cerrar la saga? Si está en stand-by Tengo que me he recordado A la serie Arkane Pero algunas cosas del juego El que está ciudadabuela Y parte su vestimenta Hay una ciudad en el cielo En Arkane Bueno Remasters no se ven nada mal Yo los jugué en directo Y se veían muy bien Claro Tienen muchos bugs En algunos sitios Guiño guiño Yo es que No he probado los remasters Pero he oído que La gente no le han gustado O sea que Cacahuetes Come Palomitas O sea Leí que La gente las probó Y que no se veían tan bien Compas con el original Que tenían muchos fallos Que claseaban Oh Un follow Un follow Joan ¿Qué tal Joan? Muchas gracias por el follow Bienvenido, bienvenida Cerrada está Pero ahora se verán Si la abren otra vez Dentro del mismo universo Hombre Ya se ven cositas ¿No? Del nuevo Bioshock Que será como una ciudad Que estará como en el hielo ¿No? Y será como Será como una ciudad Como con dos mitades ¿No? O sea que una parte va para arriba Y la otra para abajo Y... Y tal Hola, soy Joan No pensé que iba a llegar este momento Que me enamoraría con ganas De decirte lo mucho que tu cara Me hace estar feliz Solo mirarte me llama de alegría Ver tus vídeos Te deseo mejor Joan Joan, muchas gracias A ver, Joan Tenemos que conocernos primero No puedes enamorarte tan rápido El amor es un proceso Lleva tiempo Te agradezco mucho tu mensaje Pero cálmate O si no terminas como este niño ¿Qué haces? Yo creo Tengo una teoría Aquí La gente de esta ciudad Como está muy alta Les llega poco oxígeno ¿Sabéis lo que os digo? Porque cuando estás muy alto Es como el Ebrex ¿No? Que tú sueles el Ebrex Y te quedas sin oxígeno Entonces aquí los niños Se han criado sin Sin suficiente oxígeno Y aquí podemos ver Cómo ha hecho Mella En su En sus capacidades Si hablo español Soy de Venezuela De un lugar llamado Ortiz ¿Y tú? Ortiz No me suena Yo soy de Madrid En España Joan Quintensitos algunos ¿Drogado? Gráficamente está bien Pero comparado con las originales Son malos en jugabilidad Pero son el mismo juego ¿No? O sea Cómo va a estar peor En jugabilidad Son la generación de cristal A ver Técnicamente Si han nacido Esos niños A ver Estamos en 1912 Esos niños tendrán 8 o 9 años Así que habrán nacido En el 1900 Y poco Y ahora si siguieran vivos Tendrían 120 años Así que hombre Generación de cristal no son ¿Qué es esto? Un solo trago Eh, está volando No puedo probar El tónico este Así se entiende Porque los de Bolivia Son así Están muy altos ¿What? Si he salido A cosas según he visto Se dirán dos partes Y el agua Y los cielos Cada una Explicará lo que pasó Después del acontecimiento Si salió Una imagen de la Portada Oh Foto Eh Puedo probar esto Golpea al demonio Tres veces Protege a la mujer Y al niño Hostia ¿Qué es esto? Eh No entiendo muy bien Cómo funciona esto Oh Capo de tiro Ah Hay premios Tienes 40 segundos Dispara a box No se puede apuntar Este juego ¿No? O sea Con la mirilla Que sí Ah Se me ha ido uno Segundo puesto Solo Qué caca ¿No? ¿Agritas mucho dinero? Jason consigue Todo lo que puedas Facebook Instagram Twitter Eh Joan Si quieres ver mis redes Pon exclamación redes Hostias Eh Este payaso Igual alguno lo conocéis Hay un streamer Muy famoso De VRChat Que se llama Lolazón Que su Que su cara es este Tío Cogió a este A este personaje Y usó su cabeza Y no me di cuenta Hasta que lo vi O sea Años después me di cuenta De que el tío usaba Este Este muñeco ¿Esto qué es? Es un caballo robótico Vuelve que te da dinero Por hacer eso Jason del plasmido Creo que se podía Pero solo Pago las armas Sí Ahora vuelvo Voy a probar A ver si puedo hacer todos Tío Que quiero el primer premio O sea Creo que he hecho a todos Menos a uno Coño Es que no puedo Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido si haces de nuevo y consigues los 20 te dará más monedas pensé que ibas a decir que el pachacho el pachacho no este es un mía se llama así pero lo pongo lolazon es súper famoso o sea en uber chat es por famoso y tiene esa cara tío me quedé loco cuando me enteré se han planteado ostia columbian flange company pero voy a hacer el minijuego este del demonio esto mola porque con estos minijuegos te puedes hacer con las mecánicas y ahí está el primer diablo tenemos un ganador que dinero hand down box parece igual que antes que es eso chie hay que cazar a box el premio incluso le incluiré un extra se acaba con la anarquista de easy fit roi eeeh esa era mala no? eeeh esa era mala no? me imagino es pendedora caballo salvaje eso que es? con esta puedes apuntar creo ah espera voy a hacerlo otra vez porque además es que no he cogido las monedas es que aunque consigue los 20 puntos osea no puedes cogerlo de 10 puntos tienes que hacerlo otra vez no, no puedo apuntar eh? ah si puedo ostia puedo apuntar pero es con el ratón osea con el ratón en el medio osea el botón central del ratón ostia es incomodísimo eso el premio que usaste hace un rato ah cambio de nociones el carcillo que tal como estas? dinero ostia a todos los tiradores áviles los box populi andan sueltos quien nos protegerá? si demuestre aquí mismo su valor vale eeeh que mas? eh humanitas me acuerdo cambiarlo en opciones eh? puede cambiar eso bueno a ver apuntar la zeta ostia tío ese es el problema que es que si cambias claro porque con el clic derecho esta lo de usar el poder mmmmm bueno voy a dejarlo como esta de momento con el botón me recordo a los controles en fable ya me acostumbrada ya es que aquí claro como son importantes los como con el clic derecho usas los poderes los plasmidos no han podido colocar ahí el el apuntado vale creo que por aquí ya he visitado todo no? de los poderes osea los minijuegos eso cambio en opciones y también donde se usan los plasmidos que es en el clic yo lo cambio siempre lo cambio es que entonces si lo cambio donde pongo los plasmidos? mmmmm a ver eeeh apuntar clic derecho yyyy el vigorizador hola hola mauricio que tal? como estas? hello donde pongo el el este? en z? donde estaba? si guardas posesión alguna vez le ha hecho perder dinero una maquina expendedora? uno de esos con un solo susurro seran todo oidos ostia me fue como un porro como estas? yo muy bien mauricio impresionante oh impresionante que diablos venia eso? a ver puedo usarlo en algun sitio? vay 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 Úsalo con las máquinas Eso para conseguir dinero Y que el caballo Se ponga más barato Ah, el caballo Ah, es verdad, claro Si se le lanzas Es como hackear, ¿no? Las máquinas Que es más barato Niño, ¿qué hacéis? Hostia, el yo-yo Yo os lo juro Nunca he sabido usar un yo-yo No sé vosotros Pero yo lo he intentado muchas veces Y no sé Intenté aprender Cuando era pequeño Nunca pude Sweet caramel A ver, ¿esto era...? ¿Dónde era? Ahí no tengo sales Esto era aquí, ¿no? Hostia, no es más barato, ¿no? No Ah, coño Me cago dinero, vale El pepinillo ¿Te gusta el pepino? No mucho Pepino este Hablo Sí, ahí puedo recargarlo Siempre el verano Con el pepino en la mano Sí Sí, sí Eso lo recarga Hostia, le puedo lanzar el... Momento Ah, no puedo Hostia, vaya mierda El... Durá poquísimo, ¿no? El mana este, como se llame Bueno, se llegó el humor horrible Black, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta Me lo como a mordiscos Pero, ¿cómo coméis El pepino a mordiscos? Estáis locos Alón de comida Más o menos Lo puede decir el pachacho Y yo no Es que el pachacho Es mucho pachacho Vale, creo que no me queda nada más por aquí Hola Ah, recuerda Que tienes que decir Ahora Es que el fresco Es que es fresco ¿Qué tiene? Ensalada Cara Ha salido cara siempre ¿Por qué? ¿Qué qué? No entiendo nada He volvido, bachito Yo te que mordíamos discos Pero, Isma Cosas me dices, por favor, ¿eh? Oh La rayuela Los niños siguen jugando a esto O ya no Yo creo que ya no juegan A la rayuela Ah, no puedo Eh Este no es el sunbird ¿Cómo se llamaba? El pájaro este grande Mío Mío Botiquín Botiquín De momento no compro nada, ¿no? No me hace falta Ahora juegan al Fortnite Si son los pequeños Si son los pequeños Da la vuelta ahora, Jason Para que veas Como desaparecieron Hijos de puta Me ha cerrado la puerta Lady Comstock Oye, como mola, ¿eh? De verdad Tanto, ¿qué haces, hijos? Yo estoy en PC Y acabé con la cena De los filósofos Aunque no sé qué tal irán Unos de los apartados Oye, lo que me dijiste ¡Ay, Rosito! ¿Qué tal, Rosito? ¿Cómo estás? Isma, lo que me dijiste antes No me enteré nada, ¿eh? De los filósofos y los tenedores No me he enterado nada ¿Se puede saber cómo llegó la humanidad A hacer este tipo de máquinas? Pues, no lo sé, la verdad Porque, ¿qué decir? La tecnología necesaria Para hacer una ciudad de las nubes Me temo que hoy en día Es imposible Y más todavía hace 100 años Así que no sé Ciencia ficción Proyecto Jason Siempre que vayas a usar las máquinas Para comprar Usa el plasmido De rebajas los precios Y te da monedas Sí, sí Eso es como en el... Gato Cago en Cámacía un gato, mucha Es como en el Bioshock 1 Que siempre ha caído a las máquinas No es la isla de la puta Pero, ¿qué? Ay, Dios mío Bueno, eso es un poco Es parecido, ¿no? A la isla... Bueno, no es una isla Es un castillo, ¿no? No pasa nada Es un problema De computación De bloqueo De procesos mutuos No te preocupes Ah, vale Eh Mi mano Reconoces al falso pastor Por su marca Jeremia Finn Quiere que Asistas a la rifa Del 6 de julio El 6 de julio Es el día de... ¿Cómo se llama? Es el día nacional De Estados Unidos, ¿no? El hackeo del 1 Era sidote Pero luego lo pillabas El tranquillo Era hasta el satisfactorio El mejor pirateo Es el del 2 El del 2 no me acuerdo Es que el del 1 Uff Es que al final Era muy tedioso, tío Muy tedioso Es que yo además Yo hackeaba todo Hackeaba todo Las máquinas Las torretas Hackeaba hasta Los paraguas, tío Policía No cruzaba ¿Cómo que no? Lo siento, hijo Esta calle está cortada Hola, Vinico ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Hello Maritos Skeeters Siempre festeando Mi 4 de julio Ah, es el 4 de julio ¿No? La fiesta americana No el 6 Dision Hacker Tío, están en la época De Jorge Washington No, aquí ya ha muerto O sea George Washington ¿En qué año se fundó La La esta americana La constitución? Eso fue en el 1700 y pico, ¿no? O estoy flipando Es el 4 Castello Ido Cielo Big Adventure La puta Es que sí En 1778 Te diría que sí Pero no me acuerdo Pero yo creo que por ahí ¿Esto qué es? Algodón de azúcar Hostia, tío Hace como Puedo hacer como 20 años No exagero 20 años Que no como Algodón de azúcar Literal, ¿eh? Sí, o sea Me sonaba al 1700 Por ahí Ya el daño exacto Pues Hola No voy a pasar Que legante va a todo el mundo, ¿no? El 4 por el 1778 Si no mal recuerdo Fue eso Yo compré junto con los monchitos Qué bueno está ¿Y compraste qué? Pero ya hace meses Quiero más Él me decía que era Su algodón de azúcar Ah, el algodón de azúcar Buah, es que yo creo que La última que comí Algodón de azúcar Fue en el circo Pues Hace un montón de años Tienes que coger el número Sí o sí Ya Hostia Por cierto Este no es el Estamos en el año Del Red Dead Redemption ¿No? El primero Puede ser ¿Te imaginas que toca el número 77? Sería algo increíble No cojas el 77 Coge el 77 ¡Eh! ¿Qué es esto? Vaya, ganaste Este año es el 1912 Sí, pero el Red Dead Redemption Es 1912 también O 1902 Otro Cleomonchito sería demasiado Parece que nos ha tocado Un tímido Al presentador Tendremos que remediar Hijo de puta ¡Ah! ¡Es él! ¡Oh no! Me han descubierto ¿Dónde has conseguido Esa marca, muchacho? Es que no sabes Que eso te convierte En un sucio traidor Falso Pastor Aquí no le tires la bola No sé, no me han dejado ¿Qué está pasando aquí? Pues que creo O sea, les han Atrapado Pues una pareja Interracial, creo ¡Hostia! ¡Hala! ¡Toma! Se habían como detenido Por ser interracial La pareja, ¿no? ¡Hostia! ¡Puta! Cuando vea Esclavarse al enemigo Mantén V para rematarlo A ver ¡Ah! Pues se ha liado, amigos Tira la bola Ahora empieza el juego Voy a vomitar No, Klee Impresiona la violencia ¡Cortia! ¡Cortia! Pero, por favor ¡Ah! ¡Coño, qué susto! ¡Oh! ¡Tiene armas! ¡Tiene armas! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí, puto! ¡Tiene problemas, eh! No puede ser Eres el falso pastor Bueno, ahora se viene el desmadre Ya veo ¡Ven aquí, puto! No tengo poderes, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Toma! Chaval ¡Eh! Ya tengo pistola Estoy muy mal de vida, eh ¿Te puedo morder? Rod Me muerdas, hombre Que me duele Vale, me he colado un poquillo Había comida en la basura ¿Esto qué es? ¿Esto es explosivo? Ah, no La sangre me da asco ¿En serio? ¿Te da asco la sangre? Hostias A mí la sangre me impresiona Pero en la vida real De hecho Me pasa una cosa muy curiosa Me impresiona el más La sangre De otras personas Que a mí me apropia O sea, yo Si me hago una herida Y veo sangre Me da más o menos igual A ver, hombre Si me he cortado un brazo en dos Pues me impresiona, ¿no? Pero si me hago una herida Y se han ganado un poco Me da igual Pero si otra persona Se hace una herida Me da más mal rollo ¿Sabéis lo que os digo? Voy a bajar un poquito El volumen ¡Fuegos artificiales! Hostia Me explota ¡Eh! Me llama hijo puta ¡No! Black No me hagas esto Un momento ¡Ansiu! ¡Adiós! Ves, tengo alergia A los agaos Yo me desmayo Al ver mi sangre ¿En serio? Cortesía de bacheras Bueno Croma dorado Espera que me has dicho Perdón Que se me ha saltado Si tienes uno Y lo puedes usar Con unas cosas más adelante A ver Me can win ¡Ah! ¡Dios! Sunbirth Méteme todo tu pico ¡Oh wow! ¡Ubu! Me can win ¡Ay Dios mío! Gracias Klee Yo me pongo alcohol Si me corto A ver Primero hay que limpiarse la herida Y luego ya limpias con alcohol Pero primero con agua ¿Esta gente qué hace? ¿Les podéis parar? Hostia Este es malo ¿No? ¡Ajá! Impresionante Mientras el robot hace el trabajo sucio Registro todo Y ya está Me desmayo Y ahí ando vomitando Hostia es que mal Con esa bella carita Y pelo Como no Se canjea un ahogado Bueno Black Ahora ¿Me va a disparar a mí? ¡No! ¡Hostia! ¡Ah! Hostia Me he caído ¡Eh! ¡Quita coño! Estoy un poco desubicado Yo igual lo hago Me gusta sentir el dolorcito que da Es que ¿Sabéis lo que pasa? Cuando Cuando hago una herida Les infecto Me gusta el dolor Porque siento que ese dolor Es como bueno ¿No? O sea No sé Es algo muy raro O sea Siento que ese dolor Es que estoy haciéndolo bien Porque estoy desinfectando ¿Sabes? O sea Si no doliera Sentiría Que no estoy ¿Sabes? Haciendo nada Es muy raro No sé Que al caerte la partes Me saca un poco la verdad Ya, ¿eh? Molaría que te mataras De hecho Molaría Que vieras toda la caída En plan ¿Cuánto? ¿Cuánto te darías En caer? O sea Estamos ¿A cuánta distancia está Columbia? Porque está como a 5000 metros, ¿no? Porque ponía 3000 metros 4000 metros El ascensor Si estás a 5000 metros Y la caída libre Son 21 metros por segundo ¿Puede ser? ¿Alguien puede hacer las matemáticas? Por favor Somebody do the maths Eh ¡Oh puta! Me saca un poco Las barras de vida La verdad No sé si quitarlas Voy a quitar las barras de vida Porque ¿Sabes? Es como que estoy jugando un juego Y estoy jugando un juego Pero no me gusta Que me recuerde Que estoy jugando un juego ¿Me explico? Se podía quitar Si no recuerdo mal Creo No No se pueden quitar los números Bueno Además Mola más sin vida Porque así no sabes Cuánta vida les queda, ¿no? Eso al final Te lo hace más fácil Y tampoco es realista ¡Toma! ¡Oh! ¡Un follow! ¡Un follow! Daniel Melillan Hola, saludos al amigo Se vino sobre ti Desde Italia Abre tu directo Se vino sobre ti Se vino sobre ti Es un hombre muy sospechoso Daniel Como a 5.000 de altura Soy de letras Lo siento Madre mía Aquí o son artistas O son de letras Aquí la dice matemáticas Coño Sacaba la calculadora De Windows Cuando haces catch-shot Esos tonos de violín Moran mucho Ah, hay un tono de violín Ah, es verdad Claro Vale Esto podría haberlo hecho Al principio La verdad Eh... No lo he teado A esta gente Creo No Dinero, dinero Oh Botiquiño Hostia El incendiario Me llaman Oh Vale La máquina Se levanta En gráficos Pero en el menú principal Creo que se hacía Si no recuerdo El arma se recarga sola Sin tu darle la tecla Eh... O sea, creo que ambas ¿No? O sea, si gasto Ahora lo pruebo O sea, estoy ahora Recargando yo con la tecla Pero creo que si estoy sin balas Se recarga sola Ah Y me cago en Oye Ah, que hay dos Eh... Me estaba destrozando ¡Ah! ¡Corre! ¿Botiquín? No Oh, Dios Mía, que pan Tan jugoso Tío, como se nota Que son como texturas Ahí puestas Un poco en plan Cutre ¿Ves? Ahora, en juegos de ahora Esto no lo hacen En juegos de ahora Eh... Serían Estarían modeladas Las frutas Quita los números También de daño Creo que también sale Sí, es que No sé cómo quitar los números Es que aquí no sale, ¿no? Porque pone Texto Tutoriales Activar Steam Es que no No lo encuentro Igual solo se puede Del menú principal Subtítulos No lo veo Es la torreta de antes Pero perdió el efecto Texto en combate Creo En juego Texto en combate Ah, vale Joder Es que ¿Sabes el problema? Este tipo de textos Parece que estoy jugando Un RPG, tío Entonces Me saca un poco De experiencia Oh, hostia Me he curado toda la vida Estoy borracho Lo que no me gusta mucho Es que apuntar O sea Yo doy una vez O sea Es clic, clic Clic, clic ¿Sabes? No es mantener Me gusta más mantener Pero bueno Estoy pensando cuántos me gustan Las mates Pero no caigo Tengo duda Entre dos sumas Las mates molan No se me daban mal Isla del monumento Hostia ¿Este quién es? Pero bueno Es un poco tanque Me dicen Explotó Eh, un tónico De estos Beso del diablo Pero bueno Se lastifica Ya te iba a preguntar ¿Qué necesitabas? Pero me di cuenta De que decías clic Ah Pero eso es que decía Clic, clic, clic Son cinco meses Sería 19.000 Si contamos el agua También como caída Ya que te vas hundiendo ¿Pero cómo? ¿Cómo que 19.000? No entiendo eso O sea, yo digo Si caes A 21 metros por segundo Que es la velocidad terminal ¿Cuándo tardarías En caerte A la tierra? Desde Desde Columbia Eh, no puedo cogerlo Vale, además He conseguido Más huecos, ¿no? De Eh, ¿cómo ¿Cómo se cambia? Ah, vale Con la Q Ah, vale Cada Cada Plasmido Tiene diferentes Usos, ¿no? O sea Diferente Coste Vale Está on fire, ¿eh? Mira, ¿veis? ¿Veis el fuego? Tío, ese efecto Brille, brille No me gusta nada ¿Cómo que 21 metros Segundo? Esa es la Esa es la La Velocidad de caída, ¿no? Terminal O sea, cuando un objeto ¡Ah! Mierda O sea, por ejemplo Tú te tiras Desde un rascacielos Y a los pocos segundos Llegas a la velocidad terminal Que es la velocidad máxima A la que cae un objeto Brille, brille Pues como está sobre el agua Son 19 milímetros de altura Eh, a ver Retro Dani Tú te caes Al agua Desde mil metros Y te destrozas Literalmente O sea, no O sea Estamos mal acostumbrados Porque los videojuegos Tú te tiras al agua Y no te matas Pero No sé No sé que a cierta altura Ya El agua Es como cemento Es como cemento De hecho Donde más suicidios hay Es en el puente San Francisco Porque la gente Se tira del puente Se tira al agua Y se matan Y es que te destrozas O sea Te destrozas Como si te tiraras De un rascacielos Haces Te haces papilla Hola ¿Te acuerdas de mí? Isa Maldad Pues no me acuerdo de ti La verdad Y teniendo en cuenta Que es tu primer mensaje No me extraña Pero bienvenido Veréis si se puede no hit Creo que no Este Es que es difícil Tío Porque Mira, de repente Una torreta Toma por culo Te ve ¿Has visto que me dispara? Toma por culo Detrás de la pared O sea, es que eso Para no hit Es una locura En todo caso Hazte un No saves, no dead ¿Sabes? Como en el vlog Pero Oh Tío ¿Cómo me dispara Si no me ve? O sea, no tiene ángulo Eso funciona así Yo pensaba que No tenía límite de velocidad ¿Qué aceleras hasta chocar? No, hombre No hay un límite de velocidad Se llama velocidad terminal La velocidad terminal Es la velocidad máxima Que puede tener un objeto Al caer Y se alcanza A los A los Diez segundos O sea, creo que es O sea, estoy hablando de memoria Y igual me equivoco Sería memorizar cada enemigo Y cada spam Sí Es que aunque se pueda No sería nada divertido Si el agua es más mortal Que la misma tierra Te puedes morir Más fácil con el agua Claro, es que Es que os lo digo A cierta distancia El agua te pulveriza Al caer O sea, tú te tiras de un avión Y caes en el agua Y te matas O sea No es como los juegos Que saltas desde dos kilómetros Y el agua te salva No, no O sea, llega a un punto Que la tensión superficial del agua Es tan dura Que es como cemento Literal, eh Como cemento Ah, esto se puede quemar ¿No? O sea, queda buena mañana La verdad De Blue Ribbon Un cuerpo cae De una altura grande Para el suelo Se destroza Y se despasurra Y se despasurra Como una sandía O queda intacto Eh Mucha gente no lo sabe ¿No? Pero cuando Hostia No sé qué ha pasado Que me ha parecido Que había una persona aquí Eh Cuando un cuerpo cae A mucha altura Se destroza Pero se destroza O sea Se Es muy desagradable O sea A ver Si te caes Por ejemplo Si te caes De aquí arriba Al suelo Te matas Pero el cuerpo No se desintegra Pero Te caes de un avión Por ejemplo Al suelo Caes en algo duro Y Ah, se puede salir ya Y el cuerpo se desintegra Oh, un follow Mister Blodol Blodol Bienvenido Muchas gracias por el follow Un placer conocerte Es que en 10 segundos Ya te chocaste 10 segundos ¿Desde dónde? No, hombre Tú te tiras Por ejemplo Cuando lo de las Torres gemelas La gente tardaba En caer Bastante Tardaban igual 15 segundos O 20 Hola, hola Hola, mister Blod ¿Qué tal? Mister Sangre O sea No, se llama Mister Blodol Mister Sangre Vieja ¿Qué harán juegos Estás jugando? Pues sí, mister Blod Tu nombre me recuerda Al Wolfenstein Al Wolfenstein De All Blod A ver Voy a entrar aquí Pero caigo Una no damage En teoría Cuando tengas el escudo Si no te lo rompen No recibes daño Directo a tu vida Así que una no damage Es más factible Eso es relativo, ¿no? Porque un escudo No es vida No sé yo O sea En los Halo Serían no damage Porque te quitan el escudo O al juego Bloodborne Ah ¿Cuál es el mejor Bioshock? El 1 Vamos, yo creo que el 1 Ahora bien Me daría O sea, prefiero mil veces Rejugar este Que el 1 Ahora mismo Porque el 1 Es muy O sea Ha envejecido muy mal Ha envejecido muy mal Por desgracia Ah, esto eran como películas, ¿no? Ah Entre el traqueteo del tren Que estoy cansada Y tu voz Me he quedado potato Pero chie Ahí entraríamos en definir Que es daño y que no Dios Que película, ¿no? Madre mía Y he pagado por esto Hostia El equipo ropa especial Que te concede Capacidades extraordinarias Solo puedes llevar Cuatro prendas a la vez Una de cada tipo Soldado fantasmal Matar con una trampa De vigorizador ¿Esto qué es? Hostia, esto no me acordaba Nada de la ropa Nuevo sombrero Puñetazo eléctrico 70% de posibilidades De que el blanco Cuerpo a cuerpo Quede aturdido Nuevo calzado Ataque de águila Aumenta el daño Con de alarma Un 50% En aerocarriles Nuevo chaleco Ventaja de munición Aumenta el tamaño Del cargador De todas las armas Hostia, esto No me acordaba nada De esto Ah, vale Que no coja nada ¿No? Vale Eso es DLC Equipa lo que ves mejor Vale, vale, vale Tranquilos Tranquilo macho No cojo nada No soy como Dani Que usaba las cosas Chetas del DLC En el Evil Within O sea, todo esto No lo cojo No nada No quiero No quiero Cojo una botella Solo uno Una botella Igual cojo Son todas iguales Escudo Salud ¿Qué diferencia Entre el escudo Y la salud A nivel práctico? Escudo Pero tienes que coger La de la mujer El escudo se regenera solo La vida no Ah Si es que no te mata No, no Habla con la mujer Y te dará algo Me da un plato ¡Eh! Esto está bugueado Es que hay como Un patrón de ajedrez A mí no me engañas Vale Aquí no hay nada más ¿No? Que me interese Hostia, ¿qué es esto? Ahora creo que tienes que hablar Con el hombre A ver Hola señor No puedo hablar con él Hijo puta ¿Cómo que he fallado? Verás que las cosas Ya son bastante difíciles Sin malgastar amigos O la munición ¿Eh? ¿Y esto? Porros ¿Dónde estoy? Por eso dije que hay que cogerse una botella Al principio no hay nada De lo que hay que ir En el juego vanilla Pero al estar en difícil Pues un empujoncito Nah, ya no hace falta empujoncitos ¡Vino! ¡Viva el vino! Vale Creo que O sea, aquí es solo esto ¿No? No hay nada más Hay algo detrás de la barra En el suelo Tardeísma O sea, por aquí no es O sea, esto es solo para coger las cosas ¿No? El vino te está quitando la vida Te está quitando la vida Ya, ya Ya me he dado cuenta Tienes que seguir por donde está la señora Ah Pues es que no me dejaba pasarla Muy La muy bitch Voy a escoger algo más Ah Ok Iré a comer Ahora vuelvo Venga, qué guapísima Que aproveche Amigo Vale, ya hacía yo A ver, ¿qué cojo? Vida Hostia, mola Es como Es como una botella cuántica, ¿no? Que no define su estado Eh, que me pongo vida, entonces Lo que me recetó el doctor Me dejas irme ya, por favor No me deja Tengo que pillar más ¿Me pilló otra o qué? ¿Ya? Toma la botella azul ¿Qué botella azul? Café Este no me deja Estoy lleno Tienes que coger Todos los del mostrador Ah, vale Pues, no sé Escudo La pequeña Es que la pequeña no puedo Porque, o sea, la tengo llena Espera Que no me deja irme No me deja irme Detrás de la barra Oh, dinero Detrás de la barra No hay nada Tantos cosplays Este juego creo que ya Lo he en un lado No me acuerdo Hola, Whisky ¿Qué tal? No entiendo Tengo que pillar Todas las botellas Oh, dinero Esto también Creo que pasa algo Si le pegas con el arma En la cara De los menes estos Antes he hecho algo Comentaría un poco Del juego Pero sería spam Del juego Ya lo he visto En otro lado Ah, en otro lado Sí, hombre Es un juego muy conocido Oye, chicos No sé qué hacer, eh O sea No me deja pasar Es que esto es del DLC, ¿no? No quiero coger Todas las botellas Pero No sé Que no se me ocurre Nada que hacer Es que te tienes Que coger todo Ya que compraste Los DLC también Si no, no puedes avanzar En serio O sea, ¿me obligan A pillar todo? Sí Hostia Hasta que no pillas todo No te dejan salir, eh Madre mía El peito win Oh Agüita Gracias, Whisky Agüita Una gao De nuevo avatar No, Whisky Y lo siento Ya lo he encajeado antes O sea, la gente Cuando trae un avatar nuevo al canal Está más pendiente del ahogado Que de la ropa ¿Me can win? Es peito win Es peito win Es peito win No lo compras No lo dejo salir Te imaginas Me ha pasado alguna vez Que he entrado a un supermercado O algo O a una tienda Y en verdad no quería nada Y he dicho Hostia, es que me da vergüenza salir sin comprar nada Entonces he comprado algo Simplemente por salir por la caja Y pagar algo, ¿sabes? Eh, palomas Caguen Ah, vale Lo de engancharme El gancho debe de estar magnetizado Dios Hostia, esto es un mareo Es un mareo El otro lo puedes coger Aunque no lo equipes A ver, el nuevo modelo completo A ver, ¿quieres ver el nuevo modelo? Mirad Espera Ja Es un... O sea, es como Boker de Wit El prota del juego Ahí, ¿veis? Mira, mira que pantalón es tan bonito Por favor, ¿eh? Mira, ¿ves? Tiene aquí El... ¿Cómo se llama? El vendaje ¡Chuapati! Ah, en Boker de Wit Cuidado conmigo ¡Chuapati! Ala, ya está Espera Ahí Los pantalones son horribles Isma Oye Este es malo Toma ¡Hola! Y cayó Ha dicho que el enemigo Suelta su arma Tenía como un... Ah, esto ¡Oh! Me gusta Te ha quedado bien Tiene tantos estilos Pero no le falta ningún dedo En el modelo ¿Cómo? Dedo ¿Cómo que dedo? Le faltan dedos a Boker No, ¿no? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Ah! Mira, macho Esta música Es la que decía yo Espera ¿Se puede aumentar el turno de la música solo? No Me cago en... Espera ¿Ves qué es? ¡Pam! 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 ¿Es la que decía yo? Esta no está en la banda sonora De YouTube ¿Por dónde anda? Y Elizabeth le vende la mano para que no esté así. Ah, es que no me acuerdo de eso. Me pasé el juego, pero ya os digo que no me acuerdo. No me acordaba que le faltaba un dedo. Lo podría haber quitado fácil. Ah, aquí está. ¿Dónde está? No lo veo. Es que el problema es que se oye muy poco. Y menos con los disparos. Tío, no le veo. Me revienta. Explotó. Ahora te damos esto. ¿Quién habla? ¿Dónde estás? De la cara puto. Os juro que hay un tío por aquí. Está arriba. Eh, pájaro. ¿Dónde está? Es que le oigo. Está por aquí. Aquí están. Gracias por hoy. No sabía quién es. A ver, al menos Torreta O sea, la mirilla es un poco mierda, ¿eh? Pájaro ¡No! Los pájaros son inmortales Ok, acabo de leer una idea increíble de un negocio emprendedor Hacer robots aspiradores que cuando acaben y vuelvan digan Si es que el día que falte yo os comelan Hostias, yo tuve un robot aspirador y hablaba, ¿eh? En plan, decía limpieza terminada o iniciando limpieza Molaría... ¡Hostia, que me revienta tú! Molaría poder programarle audios ¡Ah! Y tenía una cámara Y podías verla desde el móvil Es una silla de animales A ver, quería probar, era por la ciencia misma Esto sin balas, por cierto ¿Cómo cambio de arma? O sea, no tengo rueda de armas Ah, es la E Ah, vale, es que no puedo tener más de dos, ¿no? Es como el halo Hostia, chaval El mis padres habla, dice Resando a la estación de carga O me estoy cargando O me estoy reubicando No sé si el mío... Bueno, el mío no Es que mi padre lo compró Pero lo devolvió en los pocos días Porque no le convenció Estaba muy chulo, la verdad Me dio pena, ya tenía hasta nombre Espera, al bicho este Le puedo lanzar la bola de fuego Toma La verdad es que Los plasmidos Nunca me han gustado demasiado En los Bioshock O sea, los uso porque Son necesarios Pero no me parecen Especialmente divertidos A ver, por ejemplo El de lanzar cosas Molaba En el 1, me acuerdo Que cogías objetos Y los lanzabas O el eléctrico Los usaba mucho Pero... Me gustaba más Learme a tiros La verdad Es que a mí en general Los juegos de disparos Que tienen poderes No me suelen gustar Por ejemplo ¿Cuál era? El Wolfenstein De 2009 Que tenías poderes No me gustan los poderes Nada, tío Pero nada Vamos, prácticamente No los usaba De hecho me pasaba Que había sitios Que eran obligatorios Los poderes Y se me olvidaba Que los tenía O sea, me atascaba Porque decía Hostia, ¿qué tengo que hacer? Y luego decía Hostia, tengo poderes Me acordaba, ¿sabes? Puedes hacer lo que quieras Bonico Ya De hecho, en general Los poderes y la magia No me gustan mucho nunca O sea, hay excepciones Siempre, claro Pero, por ejemplo A mí en los juegos de rol Y tal Si me hago un guerrero Pues me lío a piñas O me hago un arquero ¿Sabes? No me gusta Más que no gustarme No me gusta híbrido ¿Sabes? O sea, no me gustan los juegos De disparos Que también tengo magia Si soy un mago Soy un mago ¿Sabes? Pero Si voy con espadas O con arcos O con armas de fuego Me da igual No me gusta luego Mezclarlo con poderes O con magias ¡Oh! ¡Un follow! ¡Un follow! ¡Ectasis Owea 200! ¡Ectasis! ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow Bienvenido, bienvenida En el uno usaba El de eléctrico El de Big Daddy Cuando iba Por la Little Sisters Y el de fuego A mí el que más me gustaba Era el El de... ¿Cómo se llama? Eso, el eléctrico Porque lo combiabas Luego con la Llave inglesa Que hacía mucho daño Eh... Hostia Ahora no puedo subir Espera ¡Ay! ¡Venga, vamos! ¡Palomas! ¿Quién habla? ¡Caché en la mar! ¿Qué opinas del juego Dusk? Eh... Hostia El Dusk Es ese juego Que es como retro, ¿no? Lo probé Me acuerdo que lo probé Hace años Eh... Pero creo que cuando lo jugué Solo había un capítulo Ahora están todos, creo Son como tres o cinco capítulos Cuando lo probé solo había uno Y me gustaría jugarlo, la verdad Me gustó lo que probé Es un juego así como Tipo gráficos Quake 1 Y me parece muy chulo Quiero jugarlo Palomas Yo lo usaba para piratear Casi siempre Sí, lo de... Piratear me gustaba O sea, no No la mecánica de piratear Que era un poco rollo Sino el hecho de piratear eso Piratear las máquinas Para tener todo más barato Incluso gratis Piratear las torretas Las cámaras Era muy divertido O sea, tener todo el control De todas las máquinas ¿Sabes? Son malos estos Ah, no Ya estoy Hostia, bacho Antes Es que te había sido He escuchado la música Que te dije ¿Te acuerdas? Que te dije Esta música no la encuentro La he escuchado antes, tío ¿Qué suena? Eh, ¿qué es eso? Es la punta de un rifle Atravesando Muy bien Adelante Es la punta de un rifle A 5 frames por segundo Hostia, mira Esto es muy curioso Creo Que como O sea, el El tío Está detrás de la pared El juego detecta Que no está en visión Entonces Renderiza su animación A pocos frames Como para optimizar ¿Sabes? Yo creo que es por eso O sea, esto pasa mucho Cuando un enemigo está muy lejos Pasa esto Un objeto, ¿no? Que lo renderiza A pocos frames Como el Como en Pokémon, ¿no? Que es un Pokémon de lejos Esto no se puede abrir, ¿verdad? ¿Dónde vas? Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Me lo perdí Tres capítulos Más una expansión Sí, pues tres Me salvan que eran tres o cinco Pues ese quiere jugarlo El Dash, ¿eh? Me gusta mucho su ambientación Sus gráficos Hola, Johnny ¿Cómo estás? ¡Ah! Déjame Que me dejes ¡Pulo! ¿Y eso? ¡Qué heavy, ¿no? Oye, ¿me queréis dejar en paz ya? Pero ¿cuánta gente de aquí? Eh, ya basta, por favor Todo bien, haciendo tarea Haciendo tarea ¡Hostia! ¡Eh, Dios! No sé qué estoy haciendo Tío, ¿quién es? ¡No! Me mata Me mata Déjame, déjame, déjame ¡Ah! ¡Que me dejes, primo! ¡Cojones! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ha muerto! ¡Hostia, tío! ¡Ay, Dios! Ahora está full el Dash Con los tres capítulos Pues ese lo jugaré Quiero traerlo alguna vez al canal, ¿eh? Porque me flipo mucho Sé que lo que voy a decir Darat Turbo Cringe Pero en el segundo De la ESO Hice una exposición sobre este juego No me arrepiento de nada Eh... No pasa nada Bacho, yo hice una exposición de... Cuando estaba haciendo la FP La formación profesional Teníamos una asignatura de inglés Hice una exposición en inglés De Undertale Creo que fue así ¿Undertale? Sí Así que no pasa nada Te entiendo Esta es una muy mala zona de pelea Ya he visto, sí ¿Y ese gemido? ¿Cómo que gemido? Yo no gimo nunca, ¿eh? Yo nunca gimo Si alguien dice lo contrario Son mentiras Pilata Hola Hostia ¿Sabéis que en... En Inglaterra Tiene dos grifos Uno para agua caliente Y otro para agua fría, ¿no? Creo que es Están locos los ingleses Dios Oye, ¿es verdad Es verdad que eso que depende Donde estás en el mundo El váter gira en un sentido o en otro Según el hemisferio ¿O es un bulo? Bueno, teniendo en cuenta ¿Dónde estás? Sobre entendemos que sí Jajais Manelisti Era un desastre Yo hice una presentación Sobre Deer en Grey Y mi trabajo final de bachillerato Sobre cultura japonesa Madre mía Furotaku No regrets No lo sé Pero puede ser que sí Es que dicen eso, ¿no? Que en el hemisferio norte Va en un sentido Y en el sur En otro A ver Gente de Latam Bueno, más que Latam Gente del hemisferio sur Alguien de Argentina o Chile Id al baño Y decidme En qué sentido Gira vuestro retrete Por favor Y también los del norte Hombre, lo de México En teoría en México Debe girar en un lado Y en Chile En otro O en España Por favor, ¿eh? ¡Ay! Que suena Tío No me da ni un momento De calma, ¿eh? ¿Dónde estás? Hacia arriba Es que me da pereza Hackearla, ¿verdad? Es verdad Eso del V.C. Aquí es cuando Te das cuenta De que Bioshock Es un Call of Duty Pero en bonito Sí No veo nada Es que El problema De querer ser un Call of Duty Es que no va a ser Un Call of Duty Va a ser Un Call of Duty Pero peor Tío Es que A ver Es súper falso ¿Cómo me vas a disparar Si no tienes No tienes rango de visión? Si no te veo yo No me puedes disparar O sea Si no te veo No me puedes disparar Es que Es ciencia básica Inodoro Se malogró No puedo girarlo Por las zonas polos En Sudamérica Gira a la izquierda Tío Que no me puedes dar Que es imposible Pero Me cago en la leche Tío La torreta huele el miedo No, no Esto es falsísimo Tío No me puede dar Si no me ve No me puede dar Nada tío Es que es Es ridículo esto Jona Espera Que dispare Hay que hacer Que gaste Las balas Ahora Ya coño Eh Un mapache 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 No tiene límite De munición La torreta Ya Pero cuando dispara Un rato O sea Tiene que recargar No digo que se quede Sin munición Sino que Eh Repose Me dé tiempo A disparar a mi Caballito Al caballo No puedo jackearlo Se calienta No, no se Yo creo que no se calienta Simplemente tiene como que Recargar Porque si fuera a calentarse No podría No tendría que parar Dos segundos Tiene que parar Varios Ah Tú Espera Hola Qué dinero Gracias Compro algo En este juego No hay jackeo Solo las máquinas Pendedoras Con el plasmido Usar el plasmido De control Contra las torretas Puede hacer que El no hit Es que Yo no quiero No quiero Quiero romperlas Es que me va a pereza Hackearlas La verdad ¿Esto qué es? Illuminati Audemus Patria Nostra Defendere Comstock Se enfrenta A la serpiente De las naciones Hay miedo de sitio ¿No? Cóprame a mí Isma Es un poco ilegal Comprar personas ¿Eso es el plasmido De control Contra las torretas Puede hacer no hit Pues por ahora Sugiero No gaste Por ahora Para que compres Mejoras Eh Sí Debería ahorrar Pero los plasmidos No sé Me van a pereza La verdad Si los compro Veré que iguales compro ¿Esto qué es? Primo Tío Porque son inmortales Los cuervos Y por qué se ha metido Y por qué ha volado Hace el infinito En el techo John Wilkes Poft ¡Hostia! ¡Cobertura! ¡Cobertura! Me cubre la fruta ¡Hostia! Que tiene moscas ¿Dónde está? ¡Eh! Me recuerda a los pinkentors Del Del rey de Redemption Tío Con el bombín El bigotillo ¡Tioncito! Hay que rehacer Los peces con bikini Pablo Pablo Dani Estamos en marzo Tranquilo Hay que hacerle Bañador a toda la comunidad B-Tuber A Gachito A Nito también A Roxy si quiere Pero Roxy necesita Un Un cuerpo ¿Este no se ha quemado A Lincoln? ¿Quién este? ¡Hostia! Pues puede ser No sé No tengo ni idea La verdad Le mataré en un teatro ¿No? ¡Hostia! Que asco Está todo podrido Primo Se falta La familia Baker Pásame el modelo De Bacho Eh... Sí No A Bacho Hay que Sí, hay que hacerle En UberChat además A lo Bachito Ah, pues mira Sí Ah, claro Le idolatran Porque para ellos Lincoln era un demonio No entiendo A Roxy le haces un cuerpo En el que solo tenga B-Bacho con Bañador Mmm, que rico Sí, fue Se acaba de buscar Que me moría el Pablo El Pablo El Pablo lo petaría En... ¿Cómo se llama? Pasa palabra Ojo Pablo Según que te apuntas A pasapalabra O a... Saber y ganar Yo te voto ¿Eh? Hacemos campaña De marketing Este sitio es muy mal rollero ¿Eh? ¿Qué es esto? Son... Son como órganos ¿No? ¡Dios! ¿Qué es eso? Hay disco Es un perro Sin cabeza O algo así ¿Qué es esto, tío? Tengo miedo Necesito un bañador De escuela No antojen Yo estoy empezando A jugar overchat Ahora y mi avatar Es un bebé No puede ir en trajes Muy reveladores ¿Un bebé? Eh... ¿Por qué un bebé? Ilegal Pasapalabra No sería el mejor concurso Para mí O sea A vosotros Os doy una paliza Pero hay más gente Muy loca Eh... Relajas, Pablo ¿Eh, cabrón? What the fuck Creo en el stream Es Aquilita ¿Qué tal? Hello Bienvenida ¿Cruedox Cruo? Oye, ¿aquí dónde es? Estoy un poco... Un poco lost Espera Si yo he venido por aquí Por arriba Es por aquí, ¿no? Yo te ayudo a estudiar cosas Rusas Samovar Isva Dach ¿Eso qué es? ¿Esta secta? Tío, no veo una mierda Está súper oscuro Empieza por VVTuber Que desea tenerte En sus sábanas Eh... No sé ¡Hostia! ¡Los Nazareno! ¿Se ha convertido en el Blasphemus o qué? ¡Quita, coño! Morir es vivir Morir es vivir Detrás de ti, imbécil No Que me dejes Que me dejes ¡Ah! ¡Me matan! Oye, esta gente Aguanta mucho, ¿eh? No puedo volver, ¿verdad? Tío, es que le disparas Y les da igual Que no se mueven Coño, por lo menos Echete para atrás o algo Madre mía El movimiento Más clunky ¡Quita, coño! ¡Ah! ¡Socorro! La Virgen Para los que han salido En las Crucis Bueno Dacia o no ha salido Blasphemus estadounidense Bioshock Infinity tiene un lore Que flipas Primero ciudad, marina Luego un multiverso Ciudad, flotante Detective Jope, tío Decite ya El lore mola Pero, o sea No es que cambies Que son diferentes ciudades O sea, Rapture No es que luego se convertirá En Colombia Son diferentes escenarios Y son Pero no interrumpas Su rezo al señor Eso está malo No Son gente mala Me han disparado Porque sí Tío, casi me revientan Es que, tío Cuando estaba por aquí Es que no veía nada ¿Ves? Este efecto de brillo No me gusta nada ¿Lo veis? Es feísimo, tío Brilli, brilli Hostia, este es mexicano Este es chino Un poco racista, ¿no? Las misiones opcionales Te dan la oportunidad De encontrar Con esos recursos Prueba a volver a lugares Por los que ya habías pasado Para encontrar una cerradura Hostia, estás Tú que voy a volver Eh, echar escudo Yo creo Perfecto Busca la cerradura Donde encaje la llave Tío, en serio ¿Esto sabe dónde está, bacho? No está muy lejos A ver, ¿dónde está? Define muy lejos ¿Cómo sería Rapture? En Bolivia ¿Rapture en Bolivia? Pues... No sé A ver Rapture está debajo del agua Así que da igual Donde estés Que debajo del agua Es debajo del agua Volve a por tus pasos Qué pereza Qué pereza, bacho ¿Dónde está? Ay, Dios mío Mierda, he cogido tabaco No quería Ay, Dios mío Eh, esto no lo había antes Está en un piso En la calle En la calle, tío Me quede con la leche Eh... No me gusta esto, bacho A mí el backtracking Me da mucha pereza Un cofre en la calle O sea, en un piso de la calle Aquí no puedo volver, ¿no? Hostia, tío Hostia, bacho, tío Me da turbopereza esto, eh O sea, me suicido, eh Hostia, qué gente Me suicido, tío O sea, no Pero escucho los pasos Sí, pero estaría en la... Entre arena Ya que Bolivia Bolivia tiene más Tío, lo siento, bacho Me sabe fatal, eh Pero que le follen al cofre O sea O sea, a mí Esto... Es que esto de... Toma Vuelve 200 pasos atrás Me da mucha pereza Es que yo con la edad, chicos He perdido paciencia Yo antes me daba igual Pero estoy viejo Estoy re viejo Eh, es por aquí, ¿no? Yes, yes Está lleno de pájaros, tío Es una mejora Tampoco te pierdes mucho Emplanta bien Yo no necesito mejoras ¿Por qué los cuervos atraviesan el techo? No entiendo nada Elevator Con caja de pájaros Tenía... Otros pasos lo quitaron ¡Hostias! Mierda, he quedado sin querer a la... ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho No, el jugador no se supone Que debe mirar arriba ¿Por qué no? A ver, hay un puto pájaro Le miro Se va para arriba ¿Qué suena? Hay una máquina De estas... Oh Dinero, dinero Dinero, dinero Reis Y a los pájaros Tío, ¿por qué atraviesan en los techos? Qué cutres ¿Vamuzan? Es mamuzan ¿Esto qué es? Son nativos americanos Y ahora el pájaro va a atravesar la pared ¿No? Esto es que es como una radio No sé No me veis arriba Queda mal Me está petando todo ¿Izma? ¿Cómo que peta todo? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? Yo solo quiero volver con mi familia Hostia ¡Hala! ¿Qué? Ok, yo tengo una teoría De la historia que podría tratar Fantasmas Los pájaros fantasmas Lo del videoshock nuevo Es que ya más o menos Se sabe un poco de qué va ¿No? Como que son dos ciudades en una ¡Adiós! ¡Ah! ¡Coño! Yo hago un ataúd en la espalda Mientras estás equipado Con beso del diablo Mantén Y suelta Z Para crear una trampa explosiva No, gracias Hostia Me ha quedado el escudo ¿Eh? Con golpe Ven aquí, puto ¡Ah! ¡No! 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 Es un pesado amigo ¡No se muere! ¡Ah! Tío, que hijo de puta Yo no sé nada Hasta que no vea el trailer Prefiero no saber nada Mejor para no desplegar ¡Ah! Hostia Es curioso Cuando el tío se teletransporta Oigo Donde va a aparecer O sea Antes de que él se mueva al sitio Oigo a los pájaros Donde va a ir ¿Me explico? O sea El sonido va antes de que él se Se mueva Me moriste ¿Qué es esto? ¡Oh! Me ha solto su poder Madre mía Es la leche Es la leche, tío Está hecho de caca de pájaro A ver Puede ser que suceda años Después del primero Con una nueva prota Y Rapture Y Columbia Destruidos o abandonados Y los Big Daddies Sean distintos Tipo una fusión De los Big Daddies Y los Candyman Candyman, dices Está guapo Cómo mete el tío Dios Cuervos No me gustan los cuervos ¡Ah! ¡No! ¡Cuervos, ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡No! ¡Tío, qué pesados! ¡Por favor! ¡Easy! ¡Tío! Doy a la E en vez de a la F Para rotear Me equivoco Estoy malito Hasta el plan revelado Es que tendrá que ver Con los Big Daddies Y con el cielo Según lo que he visto De filtraciones Y la imagen revelada Al Bioshock Dice ya dónde será Por un lado Son fake spoiler No son cuervos Son cuervos asesinos Bueno Whatever Hostia, ese tío Está colado Yo no estaba como en la Antártida Algo así En un sitio En un polo Hostia, está roto No sombrero A lo ardiente Esto tampoco Esto es del DLC No, tampoco lo cojo Es que no me acuerdo De estas cosas, eh Cuando yo me pase el juego No me suena nada esto Sí, sí Sí que No, no me gusta Déjeme en paz Hostia, tengo Hola Tengo el brazo con plumas Ay ¿Qué suena? Suena el pájaro Por ahí, ¿no? Tú lo encuentres ahora Ya no es del EC Me da igual No quiero nada ¿Esto qué? Isla del monumento Isla del monumento Hay para engancharse, ¿no? Con el... Con el garfio este Pero cógelo No tienes por qué equipártelo No quiero No me obligue a nadie Lo que espero del Bioshock nuevo Es que veamos universos alternos O que pasemos por algunas Me da curiosidad ver las versiones alternas Del prota Y del nuevo prota Es que sí Es que el problema de Bioshock Es que no sé muy bien Dónde va a tirar la saga, ¿no? Y el problema de Rapture y Columbia Es que... O sea, es muy difícil Impresionar otra vez, ¿no? No, yo he venido por aquí, coño Ahí ¡Súpate! Ni nada Oye, yo no estuve por aquí ya Ah, no, no, vale ¡Súpate! ¡Ah, no puedo! Hay una barrera invisible Hijos de puta Espera ¿Desde aquí quizás? ¡Ajá! ¡Kli! ¡Kli! ¡Kli, ¿qué tal? ¿Y su Guru? ¿Qué tal, guapísimos? Bienvenidos ¿Cómo estás? Kli, ¿por qué le echas esas cosas gratis? ¿Por qué? ¿Por qué es gratis? El productor es tú Eso dicen Esperemos que lo termine como Bendy And The Dark Revival ¿Bendy And The Dark Revival? ¿Eso qué es? Yo sé lo de Bendy y la Ink Machine ¿Pero Bendy y And The Dark Revival? ¿Qué pasó? Bueno, ha cambiado de estudio, la verdad Y ellos dijeron que no quieren cambiar el juego drásticamente Para que se agargaran cosas nuevas y relacionadas con el anterior No, se lo tiene muy difícil porque Bioshock, la saga Tiene la... Eh, hombre Hola Hmm Queda bien la sangre Pero hace falta un poco más Ahí, perfecto ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ven aquí, puto! ¡Quieres morir! ¡Susplau! Queda un tío, ¿no? Ah, no había otro Bueno Vengo a una charlita de dos horas con un cura Sobre la confirmación de mi ahijado ¡Hostias! ¿Que sería hace falta dos horas de charla? Es un juego no lo que viene a salir Entonces, yo le doy algo gratis Usted me tiene que pagar con usted ¡No! Y con los remakes, madre mía Los remakes, lo hablamos antes Los remakes salieron pochos Llenos de bugs y cosas Por desgracia Hola señora ¿Cómo estás? ¿Puedo subir encima? ¡Ah! No puedo ¡Falla! ¡Eh! No fuego No quema el fuego Y es un plano 2D Son dos planos, de hecho O tres O cuatro No sé La decepción, hermano La decepción Están discutiendo si era suyo Bendito internet ¡Cli! El del uno está bien El del dos va un poco cuestionable El remaster, dices Oye, aquí no hay nada más Es una caca Me voy Pileta Vale, pues O sea, toda esta zona es opcional ¿No? ¡Hostia! ¡Toma! ¡Cápate! ¡Oh! Oye, ¿qué digo? ¿Cuál estás jugando? Estoy jugando el Bioshock Infinity El tercero y último Tus Bugs son para reírme Yo me he quedado todo el tiempo buggeado en zonas Enciendo bug creo que los encuentro todos No mames, por puto Voy a la Etoilette A la Etoilette Proyecto Gregor Me gusta este avatar Ese pinado es muy molón Mola, ¿eh? Este pinado que llego Es de los Sims De los Sims 4 Que alguien lo Ripeó Y lo publicó en internet Pero muchas gracias Seguro Madre mía Que cosa tan bonita me dice Por favor Hubo más secuelas Hay De Bioshock Hay tres juegos Bioshock Bioshock 2 Y Bioshock Infinity Que es el 3 Parece ser que alguien Quiere escuchar un chiste Quiero un chiste Un momento Espera A ver Oye Siri Oye Siri No funciona Oye Siri ¿Por qué no me pilla? Oye Siri Me cago en la leche Oye Siri Oye Siri No quiere funcionar Me cago en la leche Un momento Pongo el de Google Es que el de Google Se repite Pero el otro día Puse el de Google Y era nuevo Igual lo hace nuevo Ok Google Ok Google Cuéntame un chiste Doctor Me siento perro ¿Desde cuándo? Desde que era cachorro Madre mía Ay Dios mío En fin No sé qué decir A todos nos gusta Esta versión de Kree Kreegore Ese avatar Es hombre o mujer A ver es mujer Tiene Técnicamente Tiene Pecho ¿Ves? No mucho Pero Se nota Siri se fue Es que no sé por qué No me la pilla A veces Yo creo que como Como el iPhone es de mi padre Igual está como Calibrado para su voz Y no me pilla la mía A veces VICE 1 El 2 Y su DLC El Infinite Que es el tercero De la saga Con sus DLCs Y ahora os lo queda Esperar al 4 Si Eh Ah dinero Si están Si están Con el plasmido Son más baratos No lo sé Al sencillo Las tiene bien atadas ¿Por qué pecho tiene? Ten cuidado Donde comedia Casi nos mataron De la risa Hombre es que las tenemos De Google ¡Hostia! Ven aquí amigo Ven aquí Ven aquí Ah Por detrás Tira que hay ahí El tío Holy moly ¿Qué hace? Oh Vale Entra fuera Ah La he visto en Twitter Y quedaba muy bien ¿El avatar dices? Si En Twitter he hecho Como una especie Como de Anuncio extraño Adiós Son más baratas Están poseídas Yo tengo pocas expectativas De nuevo Bioshock Es que ¿Quién lo hace? El juego Lo hace en un estudio raro ¿No? No es Y además No está Ken Levin Haciéndolo Es una mierda Tío 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 Hay tanta niebla A veces Que no veo a la gente Es que es una rayada Cuando hay como humo ¡Está coño! Rota fuera Y fuera Y se murieron Lo que más espero Es que al menos Aparezca Elizabeth O como se llame La del Infinity Yo no creo que aparezca Es que Yo creo O sea Que va a ser un sitio Completamente nuevo Y no va a haber Ningún tipo de referencia A los personajes anteriores O sea Igual que aquí Bueno aquí Tuvimos el DLC De De Rapture Es verdad Pero Yo creo que es Es mejor Que pase en página Y sea todo nuevo O sea Puede haber una referencia Porque al final Pues Es referencias Del Infinity Aluno Y tal Pero Yo creo que deben innovar Quizás sea un estudio Como Steel Wall Studios Si otro estudio El tío dijo Que no trabajaría En este Bioshock Dice es Ken Levin ¿No? El creador Si claro Es que Ken Levin No va a estar Que es al final El cabecilla De De la saga Aunque bueno Ken Levin No estuvo en el 2 Y a la gente Le gustó mucho Así que No sé Habrá que ver Lo que hacen Trabajando en otro juego Ojalá no decepcione Recoge el otro bote azul El otro bote azul El otro bote azul El de sal Dices No Un plátano No hay otro ¿No? ¿Esto qué es? Ah Se puede registrar esto ¡Chúbate! ¡Eh! Oh Esto Vale Me dejé eso ¿Verdad? Gracias Gracias Isma Pero creen que iba a ser Una combinación De los dos En las filtraciones Ah sí Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto es el principio? O O sea Aquí no empecé ¿No? Es que Al principio También había dos Dos de estas No son las mismas ¿Verdad? No son otras Es que Como en el otro lado También había dos He dicho Hostia Da la vuelta Gracias Isma Quizás valía Aparecer Como un NPC O un portal O un retrato suyo Hostia ¿Puedo ¿Puedo montarme aquí? O ir en el este Ok Hola ¿Me llevas? No le veo muy dispuesto Igual Solo me lleva Si le Si le hipnotizo ¿O qué? Pues nada El gancho Buenas tardes Hola ¿Qué hace? O sea ¿Soy yo O ha venido Como un gorila Andando ¿Esto qué es? Ah Por ahí Quizás Ahí tendrías que ir Donde Elizabeth ¿Dónde Elizabeth? No Elizabeth todavía no es ¿No? No A ver Yo quiero más Escudo Escudo a tope Estoy borrachillo Sigamos O sea Este juego en principio Iba a ser como un mundo libre Donde tirías moviéndote con los ganchos Y al final es un Es un pasillo O sea Hay movimiento y tal Y verticalidad Pero es un puto pasillo Había un tío Había un tío por aquí ¿No? ¿También? O solo uno No sé Ya me estoy viendo No es que Elizabeth Falta todavía Elizabeth la conocías Ya Un rato después O sea Tampoco me acuerdo Súper bien Pero Todavía esto es muy pronto Eh Una palanca Este juego es una pena Porque cuando estaba en desarrollo Hice un montón de promesas Y tal De cómo iba a ser ¿Sabes? Una ciudad entera Donde hay que explorar A tu ritmo Que puedes ir Donde quisieras ¿Sabes? Y al final Les echaron todo Por falta de tiempo O de presupuesto No sé Booker ¿Tienes miedo de Dios? No Pero tú sí que has miedo Fluffy ¿Qué tal? Guapísimo ¿Cómo estás? Hello ¿Te falta un poco todavía Para ir donde Lizal? Sí Todavía falta Mira los problemáticos ¿Qué miras? No me ve Oye Hola Hola Aquí estoy Hola A ver O sea ¿Cuánto hace falta que me acerque Para que me vea? Hola No me ves Hola Ahí ya me ve Además el tío O sea Los problemáticos Los tiran al suelo Del susto Hay otro aerocarril arriba Si consiguiera algo de altura Seguramente podría llegar hasta él Booker en el DLC Del Bioshock Era Z-Constop Soy super fan De este Bioshock Sí Hay mucha gente Que le encanta Jason Osito ¿Cómo estás? ¿Qué tal Christian? ¿Cuánto tiempo? Quizás sea para que sea bueno Para buenos dispositivos ¿Cómo estás Jason de Wit? Bueno Soy Bukri De Wit Bukri De Wit Lo pillo Estoy muy bien ¿Tú qué tal Fluffy? ¿Cómo andas? Cerrado ¿Puedo entrar? ¿Cómo entro? Ah Ahí ¡Ja! ¿Huida? ¿Cómo que huida, amigo? ¿Por qué te dicen Jason? Es una historia muy larga Saki Una historia muy larga Nada Es que cuando conocí a Nekodani O sea, yo conocí a Nekodani Porque él Tenía un clan de Lefordea Entonces yo Para entrar en ese clan de Lefordea Dije Hostia, me voy a poner un nombre chulo Y me puse Jason 13TH Por Jason de Bionestres Entonces Él me conoció por ese nombre Luego Al poco me di cuenta Que no me gustaba tanto el Nek Y volví a Kriego Que era mi Nek Que tenía de antes Pero Dani Como ya me he conocido siendo Jason Pues me llama siempre Jason Y como Dani me llama Jason Pues todo el mundo me llama Jason Bien, bien Lo extrañé mucho My Brooklyn No, Brooklyn no Bukri Porque esa es Bukri Espera, te lo escribo Bukri de Wit Porque es Kree De Grichan No de Brooklyn Del barrio de Nueva York Es un juego de palabras muy tonto Vale Pero me gusta Amposhia Me encanta mi hermana Oh, un follow Un follow Vinico Vinico Muchas gracias por el follow Bueno, sería Vainico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenido Me encanta mi hermana Se queda sin coche Porque lo tiene que llevar al taller Lleva el coche Que uso yo Y yo me quedo sin coche Y ahora discuto con mi madre Y no saben quién me va a recoger Para ir a casa Pero misma, por favor Hostia, esta gente Entonces, ¿cómo haces? Oh, un follow Te llamas Bukri de Wit No, sí Bukri De Kreegors Estos son malos A ver, están rezando Estaría mal matarlos, ¿no? ¿A quién rezan? Ah, el profeta Aquí hay algo Tito, me voy a pillar el DVD Vas a pillarte el DVD, Light Chris Entra Ya entro, ya entro Tranquilos Ameno Dorime Tengo que subir al tejado Y coger ese aerocarril A Monument Island Sé por qué has venido Nuestro profeta Veo todos los pecados Cállate, coño ¿Esto qué es un ascensor? Es lo bueno ahora cuando entres Por fin tengo PC Tienes PC Gamer Cosito Qué prono Es un PC Gamer Cuidado con los tóxicos Y los que hacen clic, clic Clic, clic Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Esto acabará con sangre DeWid Claro que Contigo Siempre lo hacen No juegas como killer Te volverás tóxicos Siempre acaba con sangre Lo que me falta para terminar Son unas VR Que por lo menos Me soporte el VR chat Clic, clino Clic, clino Clic, clic No me acuerdo nada de la historia Agüita, gracias, Fluffy Agüita Ah, fresco Gracias Hidratación Finalizado No sé qué está pasando Tengo miedo Ah Por aquí No, por aquí no ¿Dónde? Ah, por aquí Adiós, amigo Ah, el asesino hace rato Hidrátate Me hidrato Gracias, chicos Por mantenerme Hidratado Si no fuera por nosotros Sufriría Problema de salud Lo tenía en play Y se lo he jugado como killer Hay mucha gente Que se lo he jugado como killer ¿What? Hola, hermana Tío, es que Mira, es como reactiva la señora ¿Habéis visto? ¿Esto qué es? Oh La palabra del profeta Ha subido mucho de viewers Dice Tienes 22 Un streamer de éxito Ya en nada Estoy con Ibai Con Auro Ojo, poca broma ¿Qué duda tiene que saldar el personaje? No me acuerdo O sea, yo este juego lo he jugado Es que no me acuerdo nada de la historia O sea, que tiene que buscar a Elizabeth Para dársela a no sé quién Ay, ¿qué haces? Pero bueno Eh, señora ¿Es usted Bonzo o qué? Hostia, que mareo tú Cómete la coma Como que me da coma Ay, Dios mío No sé qué está pasando Hola A la verga El Zeppelin Es que también El último directo que vi Tú y yo Fue jugando al COD De crudo escruo Al COD De crudo escruo ¿What? ¿Qué dices, osito? ¿What the hell? Dirigible No es lo mismo Un Zeppelin Que un dirigible Dinero El de la guerra del barco Ha llamado CODAL BLOB Es que no sé a qué se refiere La guerra del barco Ni idea Oh Busca a la chica Buah, este juego No sé por qué, pero Me gustaría mucho en VR, tío No sé Es como bonito Es uno que también Estabas en la nieva En la nieve Eh... El Duque Nukem No sé Me deja esto loco, eh Buscar a Elizabeth Para darse las dos Que dijeron Lo de la moneda Y otra cosa que pasa En la historia Que no diré Porque sería spoiler Muy fuerte Ya, es que yo Me pasé el juego Y los DLCs, eh O sea No me Podéis playar nada Pero es que no me acuerdo No me acuerdo Así que Es que yo Yo creo que es algo bueno Pero los juegos se me olvidan Muy fácilmente O sea Un juego que he jugado Hace 10 años O 5 incluso Se me olvida completamente A veces la historia Entonces lo vuelvo a jugar Y es como jugarlos A ver Tampoco de primeras Porque si me voy Como acordando detalles O si hay un plot twist Super bestia Pues me suelo acordar Pero Los disfruto otra vez Casi como si eran nuevos Esto está potente Creo que era el de El Cod Finest Hour Cod Finest Hour Eso no lo he oído En mi vida Osito Esto que es Edad 1 Edad 5 11 Y 17 What? Watch time Bachelors ha gastado 13 días Dios 13 días viéndome Ya me jodería Vox Populi Hostia Asesinato Intento asesinato Agresión Robo Holy moly 72 horas de cuarentena What? No hablan a los especímenes ¿Dónde estoy? Hostia El Isma Te ha ganado A ver El Isma Lleva más tiempo Isma Tío Me acuerdo Me empezó a ver Con el Me empezó a ver Con el portal Creo que sí Isma vino con una raíz De alguien No me acuerdo quién Y estaba jugando al portal Edad 13 What? ¿Qué es esto, tío? Edad 11 Libro de poesía ¿Qué es esto? Edad 4 Compañero Es como que cambia el color de las cosas No entiendo nada Seguro que 6 días Y RetroDanny 2 días Dios Chicos Heis gastado días de vuestra vida aquí O sea En En Esas horas Podéis haber Yo qué sé Construido algo O haber aprendido Un idioma ¡Hostia! ¡Vicentico! ¡Vicentico! Te meto ¡Hin, chaval! ¿Cómo la leche? Dani Vanilla Vicentico Ha sido Pablo Una leche Devuélveme Esos 13 días Podría haber sacado mi vida adelante Bacheras Esos Esos 13 días De no haberme visto Habrías Mirá Estás jugando al LOL Seguramente Algo así Así que dámela gracias En estas horas Podría haber hecho muchas cosas Pero no me arrepiento De gastarlas aquí A ver A ver Chicos Spoiler La vida es un mal gasto de horas Da igual lo que hagas Aunque hagas algo productivo Da igual La vida se gasta Así que más vale Hacer cosas que por lo menos Estéis a gusto Esa es la clave Calla Me gusta la música En verdad Esta es Elizabeth ¿No? Si Está desnuda Funado Me cago en Puto Dani Se va a reconocer que está bien tirado Bien tirado Me cago en Es que ha sonado más fuerte No sé por qué ¿Esto qué es? Ah Esto es Elizabeth Intentando escapar ¿No? Molaría que serviera Mi sombra Hay juegos que se ve la sombra El personaje En un proyector Pero aquí no ¿Juas LOL? Jugaba Jugaba Pero ya estoy limpio Bueno Bacho Que yo sepa Tienes el LOL instalado ¿O me equivoco? ¿Qué hace? Ah El espécimen es ella O sea Esos objetos eran de ella Los de las Vitrinas estas Ha estado muy bien Pero no me interesa ¿Cómo? ¿Eres a Elizabeth desnuda? Sí Dex Will find your veins Let this plane The second pain To give the pressure ¿What? ¿Eso qué es aquelita? No he jugado en meses Ya, ya, ya Eso dicen todos ¿Esto qué es? ¿Esto es como una bobina de Tesla, no? Tío, no entiendo nada de este juego No tengo que salir al espécimen Bajo ninguna circunstancia Desde este punto 168 horas ¿Cuántos días son? Estos son Estos son Siete días, ¿no? Más o menos No, no, son más No sé Pass button ¿De verdad es que trío? Kriegor Hay una botella Vaya Había una botella Bueno, en teoría Sí y no Son de ella Los juguetes Espera, ¿puedo subir? No puedo subir Adiós botella Para saber eso Hay que jugar El DLC Y te dice ¿Por qué los objetos? Si yo lo he jugado No me acuerdo ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Coño, porque se veía en la foto ¿No? Ok, Google Dime un dato curioso Aquí tienes algo interesante Según Wikipedia El premio Nobel de la paz Lleva el nombre de Alfred Nobel El inventor de la dinamita ¿Sí? Y los niños de la vida ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¡Oh! Es ella Es ella ¿Qué hace? Un terrorista hizo el premio A ver, no era un terrorista No era un terrorista Pero Hizo la dinamita La dinamita También Ha tenido usos muy prácticos ¿No? Para Para minar y tal O sea La dinamita No ha sido solo hecha Para Cosas malas Dining room ¿Dónde está el dining room? Dio que Google Dígame algo suyo ¿Cómo? Que me diga algo suyo No me cuenta Google no me cuenta cosas de ella Ok Google Cuéntame algo de ti Me encanta contar chistes Poemas Trabalenguas Consejos para estar positivo Palabras intraducibles Y galletas de la fortuna Además canto Y cantas A ver Dime un consejo Para ser mejor streamer Esta información Procede de Ultra ¿Qué información? Me ha puesto un link de una web No me ayuda Pide que cante la canción Bueno A ver Ok Google Ok Google Ok Google Cántame una canción Vamos Cantar En todos sitios Cantar Pero no canto En la ducha Que me podría mojar Suena un ouch En teoría Mi teléfono móvil Se puede sumergir Pero no me atrevo a hacerlo Canta como Edurne No creo que cante eso Oh ¿Qué hace? Dibuja bien ¿Eh? ¿What? ¡Hostia! ¿Ha hecho un portal a París Dios No sé Qué habrá sido eso Pero no tiene nada que ver Con lo que he venido a hacer Google Enamorado al chat Siri No sé si canta A ver A ver si funciona ahora A ver Oye Siri Hey Siri Ah espera Igual porque tengo el modo No molestar Un segundo ¿Esto dónde era? Ah Sugerencia de Siri No ¿Cómo se usa esta mierda? No se usa el iPhone Nah Paso No se usa el iPhone Me cago Ah Pero no sé si canta también No No te caigas No te caigas Un momentito Ya está Perdón A la París del futuro Si le diste cuenta Ah ¿Era del futuro? Ah claro Porque sonaba como una música De los No sé De los 70 ¿No? Por ahí Que canta en Evergon No Que no canta No sabe Verlo multiversos y dimensiones Siri funciona ya A ver ¿Dónde estamos ahora? Este trabajo No deja de empeorar Oh Boxáfono 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 Eh Ahí está El zorro El zorro está todo guapo El zorro Google canta Never gonna give you up No Coño que se atropella en ambulancia Sí Es más O sea A ver En el año 1912 ya había vehículos ¿No? Ya había coches La biblioteca Eh No estoy Bueno yo paso a retirarme Y nos vemos luego Jason Que vaya bien el directo Suerte con el juego Que ahora es cuando se pone difícil El tutorial se acabó Venga Reto Dani Guapísimo Muchas gracias por pasarte Hasta luego No yo digo que Siri Imita animales Y el zorro le sale muy gracioso Si funcionara Oye Siri Cabrona Es que tengo puesto el modo no molestar Y yo creo que por eso no suena ¿Esto qué? Hostia Hostia fino Había ambulancias Pero no tenían esas luces Ni sirenas Hostia Eh Ah Déjame Queda un librazo Yo a la vez casi soy atropellada En serio Hostia Oh oh Más chaves Ya me doy cuenta Amiga Eh eh Oye Que me deja aquí dentro Es el pájaro Es el pájaro ¿verdad? Eso ya lo veremos Calle corre coño Canción pájaro ¿Quieres que ir una vueltita? ¿Chogantillo? No Ya he hecho antes Vuelta No busen Esto no es un pase de modelo Ah ¿Quieres entrar? Hostia O sea la garra Mira lo que ha hecho Es un pájaro Sí Efectivamente No sé Lo hablamos luego Corre Hostia Coño Salta Salta Ahí ¿Dónde estoy? Ahí Por cierto Antes de irme Elige sabiamente El colgante De más adelante Vale No abuso en ese foto Ahora vienen las escenas Más epicardas Que me gustan A ver El pájaro va a comer Somos como hormiguitas ¿Dónde estamos tío? Estamos altísimos Hola Es como un dragón De Skyrim Abre un portal Coño Pongo un portal Ah Ella Estaría bien La verdad Pero necesita imágenes ¿No? Porque para abrir el portal A París Necesito un cuadro De París Hola Hola Hasta loco el pájaro ¿Dónde está? Hostia La estatua A la mierda El puente Aquí está el pájaro Tío Tío Esto es un mareo ¿Eh? ¿Te imaginas este en VR? Vomitas Pero me molaría ¡Ah! ¡Socorro! ¡Pum! ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Y eso se hace hasta cierto punto Que la necesita Subanle a esa madre ¿Qué ha pasado el pájaro? Oye este hombre ¿Por qué caes que se mete en el agua A televisiones? No sé qué está pasando La presión del agua Pero a ver Pero si se ha metido Se ha metido 10 metros en el agua ¿Qué me estás contando? O sea Hasta que el agua empieza a hacer presión Son como 100 metros, ¿no? O 200 ¡Oh! ¡Ayúdame! Presión del agua He dicho No, no, no Bacho Esto no funciona así, ¿eh? Más o menos Estoy bien No, pero déjame Ojalá Booker Con la voz de De ser Está en castellano, ¿eh? Molaría Pero los pájaros Están en huecos por dentro Si no, no volarían Hostia, seguro Science Ah Playita Sebastián Presión del agua Esta arena está muy mal hecha, ¿eh? Os des cuenta que tiene como un patrón que se repite Se nota un huevo, tío No me gusta Hola parejita, ¿qué tal? Aquí en la playita, a gustito, ¿eh? Ya veo ¿Qué les pasa en los ojos? Eh, oye Estoy buscando a una joven Con una blusa blanca Pero cantaño Mira, mira El tío Cuando me pongo a su lado Es que Aquí se ve bien Pero cuando me pongo aquí Se buquean los ojos del tío, ¿no? Se ven como raros No sé Hombre, si estar bien es casi a ahogarme Pues muy bien Esta zona en general Está bastante pocha Y vaga hecha Pero que le pasen los ojos Tiene como un brillo raro, ¿no? Hola, niños ¿Qué hacéis? Madre mía, qué físicas, ¿no? De allá Impresionante Mata a los niños No puedo No puedo, Pablo Claro A la chicos, aquí me quedo A disfrutar la vida Eso No es bueno Para tu cuello Hazme caso Eso no es bueno ¿Qué haces? Es que mira cómo tiene el codo Eso no es bueno O sea, ¿cómo tiene el codo así? O sea, ¿alguien me explica cómo es posible que tenga el codo así? La mala optimización Estamos jodidos Ves gameplay Pero mira cómo tiene el codo Por favor, ¿eh? Estás bien, amiga ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Hello Mira los ojos ¿Qué pasa en los ojos? A la gente aquí Queda feísimo el brillo ese Oye ¿Has visto a una joven? ¿Estás intentando venderme algo? Porque no me interesa Calla, hombre Deja de mancillar el juego Que parece Ahora el Ciberbuck Oye, cállate, puto Te reviento, ¿eh? Oh, mira qué piesote Ay, qué asco Mira el pie ¿Pero qué le pasa en el pie? Qué feo ¿Qué le pasa en la plata a los pies? Hostia El pie está un poco El pie es un poco dudoso, ¿eh? Parece salchichas Los dedos Bacho, bacho Este juego se cae a pedazos, ¿eh? Yo no digo nada Monedica El de arriba es furro Todos son furros En fin Procedamos Oye Estoy buscando a una joven Ah ¿Quién no, hermano? Porque la gente es idiota Eh Uf Se me ha atascado Eh, Españita La de Españita Nito Hola, Nito ¿Qué tal? Guapísimo Y soy Bubu ¿Qué tal? Hostia, soy Bubu ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Ya me hizo sadoban No, Nito No te he hecho sadoban ¿Qué dices? Nitinchi ¿Qué tal Nitinchi? ¿Cómo ha estado? Ay, qué suena ¿Qué es esto? Hostia, el viruji Hostia Dicen Es verdad lo que dicen De que hay gente Que ha muerto Porque se ha volado Una de estas Que termina en pincho Y ha matado a alguien Todo Gucci Me alegro Mira el castellito Ay, no puedo subirme encima What? Ahí ¿Cómo que no? ¿Me puedo bañar? No puedo, tío ¿Alguna habrá habido? Hello La gente aquí es muy extraña Hola Hola, guapa ¿Qué tal? ¿Es tu novio? Pasa de él Ven conmigo Seguro que en mi mal Es de morir Mmm, piesotes Hello Ladies ¿Por qué sois iguales? ¿Y qué hacéis? He morido paraguas ¿Esto qué es? Oh, tablas de surf Es que es muy incómodo Este sitio No sé La gente es muy rara ¿Cómo? ¿Que nos gusta Vox? A mí tampoco Eh, pilotes Ay, no puedo jugar Ay, espera Que no he visto esto Ah, está ahí Ay, señorita Bailemos Que sí baila, coño Que quiero bailar No, yo quiero bailar Eh, yo quiero unirme Hostia Puedo entrar en el medio Me gustaría estar en el medio De ahí, la verdad Sería muy gracioso Ay, hijos de puta Han puesto ¡No! ¡No! Una barrera invisible Las playas que conozco No huelen como esta Mi punto débil En los videojuegos ¡Ya! ¿Qué pasa? Jajos de puta Sexy señorita Jason, perreala La expresión de Elizabeth Son geniales Sí, está muy bien hecha ¿Este cajón es tuyo? Pues ahora es mío ¿Algún problema? Tío, mira ¿Qué le pasa a esta gente En los pies? Que lo tienen más arrugado Que una pasa, tío ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Pilotos! ¡Dios! ¡Qué fuerza, ¿no? Es una... No me río No es gracioso La verdad ¡Menudas bolas! ¡Víralo! ¡Qué pedazo de bolas tienes! Mira, está como orgulloso Y todo en plan ¡Madre mía lo que levanto! ¡Hala, mira! Aerobic Pam, 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 pam Pam, 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 pim, pim, pim ¿Cómo? ¿Que me vaya? Te lo entro la cabeza, ¿eh? ¿Por qué no mueve la boca? Saltad 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 Uno Dos Dos Tres Lárgate A ver, ¿qué hay por aquí? Hostia, se han quedado fritos, ¿eh? ¿Qué miras? ¿Qué haces? No hay nada más Eh, una botecha Fíjense, señoras Y luego se queja la gente cuando voy con botas a la playita ¿Cómo que bolas? Bolas ¿Por qué todo el mundo tiene ahí más caras? ¿Os dais cuenta? De que las mujeres son todas iguales Y los hombres también Oye, esto es un poco de acoso, ¿eh? Amigo No es no Déjala ¡Déjalo! ¡Oh! Palmitas Vámonos Son mis hermanos Yo soy palas de playa Master Race Vamos de aquí ya Esta playa no ofrece nada Más No necesitas proteger a Elizabeth en el combate Muy bien Especiala misma mujer Puede ser, ¿no? Porque al fin y al cabo en una ciudad en el cielo La endogamia supongo que Acaba floreciendo Vale Veteamos esto Eh, es la estatua Pero chiquitita Si no me provocan Yo no lo haré Vaya Esa caída al agua No te ha sentado nada bien Miraré a ver si encuentro algo que te alivie Señor de Witt, mire ¡Oh! Venga a ver esto ¿Qué haces? ¿Qué hace? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula Otra vez esos dos ¿Cómo? Da igual Kree ¿Por qué es tan guapo? Ya lo he dicho varias veces, Isma Un streamer es tan guapo como su público Fíjese, son increíbles ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita y La jaula es sombría Pero tiene algo verdaderamente especial Creo que cuando jugara primera vez elegí el ave Voy a elegir la jaula Esa respuesta me biochoca infinitamente Los gemelos Sí La jaula porque el pájaro Ya lo tengo Eh, fotografía Eh, la estatua Literalmente Lleva media hora Que se destruyó Y la gente se vuelve loca ahora ¿Y tú por qué haces ese vestido tan raro? Me recuerda cuando se quemó el Notre Dame Que a la gente la semana ya les sudaba ¿Sabes? Todo el mundo No, Dios mío, Notre Dame ¿Cómo se ha quemado? Nadie se acuerda Literalmente Soy guapa Muchos aquí Aquí se habla de algo sobre Rapture Sí Tú, Dani No deberías ver esto Te spoileas Oye Señora No es por nada Pero tú Tu hijo no es como Un poco extraño No da un poco de miedo, la verdad ¿Vas a parpadear algún momento? Parpadeas Por favor Tengo miedo Es que el niño es un adulto reducido Eso estaba pensando O sea, tiene como una finosonomía un poco extraña La verdad Y no tiene cuello Su hijo da miedo, señora Y usted también Mmm, God Booty Lo que yo quiero saber es ¿Por qué no hay nunca un handyman cerca Cuando lo necesitas? ¿Para qué sirve? Salvo para asustar a la gente Con sus protestas Hostia, es una cara esto Oye, guarro ¿Cómo que guarro? Parece Has ¿Cómo? Hasbuya Y es que me ha envejecido Este juego a la puta madre Sí, eh A ver Es que Los NPCs están fatal, eh Oh, algo de azúcar Los NPCs Regularcillo, eh Oye Oye, ¿por qué estás tocando el culo a tu padre, niño? Es que da puta miedo el niño, tío Oye, ¿soy yo? O el bigote está como un poco flotando Esta gente da miedo, tío Todos tienen el mismo niño, sí Los regalan Bueno, esta niña con vestido Tiene mejor cara, la verdad Oye, qué bonito el vestido, ¿no? Ahí con el acito y todo Madre mía ¿Qué hace? Señora Que se va a ahogar Que no puede respirar Señora Se está autoasfixiando Quiere morir Mira, o sea Ella no se mueve Pero sus pupilas Sus ojos me siguen, tío Me da mucho miedo En serio, ¿eh? Niño, eres Diego ¿What? Mi madre fue Aseguraos de tener a mano Alguna forma de identificación fotográfica Para presentar Es niña, por ejemplo En Half-Life 2 Que es de 2004 Los NPCs son mucho más expresivos Y se ven mejor, tío O sea Aquí está hecho mal No me jodas No te excusas ¿Qué? Ven, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué quieres? Señor Para mí ¿Qué opina usted acerca De que Twitch Ahora sea Twitch Hub Eh A ver, eso primero No está confirmado Y segundo Yo es que lo que haría En todo caso Es que no sé, tío O sea, si no quieres Hacer contenido así ¿Por qué no te vas a adaptar A la plataforma? Es que no lo entiendo O sea, no creo que sea bueno Que esté en Twitch Podrían hacer Una especie como de No sé No sé Es que la verdad es que A priori no me gusta Que en todo caso Hagan un servicio Aparte de Twitch Que use su tecnología De streaming Si quieren, lo que sea Pero que no sea Twitch O que, no sé O una web distinta Que también sea de Twitch Que sirva tu cuenta de Twitch Pero que no sea Twitch ¿Me explico? Como YouTube Y YouTube Kids Que son cosas diferentes Pero es lo mismo Pues sí que sí No me gusta ¿Cómo, cómo? ¿Cabrá cochinadas? Sí Es que a ver Yo creo que es un rumor Eso digo yo Si quieres vender tu cuerpo Solamente existan Otras páginas mejores A ver, lo que tiene Twitch Es que tiene una base de usuarios Bestial Y lo que hoy son niños Pues mañana serán adultos Con dinero Y con Ganas de ver cosas Así que claro Es algo que no se puede Negar Allí hay una máquina expendedora Dame dinero Seguro que nos viene bien Eh, puedo usar el... No puedo hackearlo O sea, no puedo... No quiero nada en verdad Entonces dejarán esos baneos Absurdos Por nepes No Porque es que... Es que no lo sé No lo sé, tío Porque... Es que depende Yo creo que en todo caso Harán Harán categorías Quizás Que solo puedan ver Si el mario de 18 años Y das tu consentimiento O algo así Afecta los canales de 18 O sea, podríamos transmitir cualquier cosa Eso es mentira, Dani Yo lo he leído un poco por encima No es eso, eh Te estás equivocando O sea, eso no es lo que he leído yo Y... Ponga lo que ponga Hasta que no confirme Twitch Eh, eh, señor Eh... ¿Qué? Ah, es la gente que ayudé Bueno ¿Esto qué es? No me gusta ¡España! Chie, no... Ni te hace el agao Polnito agao, sí o no Ganar, sí Ni que se molesten hacerlo Huele a caca Ay, qué peste Huele a habitación de otaku En fin Sí, eso no es sobre mí Eso es estúpido Es decir, te preguntas ¿Te preguntarán más de 18? Das que sí, ya está Es que poner más de 18 O no ponerlo Da igual Los críos entran Y un nepe van sí o sí Eso podría tener su parte buena Porque si te cuelan un fotopolla O rumble 34 No iban Y no quiero meterme A recomendados a ver A ver, no creo que sea lo mismo Que en el de The Witcher Que en el de The Witcher Se ve un culo Por ahí A que alguien lo haga Aposta Tan difícil es hacer la distinción Si dejan jugarlo No saben Qué son esas cosas Es que es eso O sea, ahora mismo en Twitch Yo por ejemplo Si En un videojuego Un videojuego que claramente no sea sexual ¿No? O sea, si juegas a listoputas No puedes Pero si juegas por ejemplo a En el Red Dead Redemption 2 Hay una parte que una mujer se ve las tetas Eso da igual Porque si el contenido de desnudo Forma parte Del juego Y no es el elemento principal No pasa nada ¿Esto qué es? En cambio, si tú enseñas Un culo, unas tetas Porque estás por Twitter Y se ven de repente Si es ban Aristoputas existe Sí Ya me he puesto el día con Shingeki Queda un capítulo Estos muñecos se mueven más Que los NPCs de la playa ¡Hola, niño! ¡Hola! ¡Oh! Yo quiero ¡Cochón candy! ¡Dame! ¡Di pa' mí! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Come! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Lo coge con la mano? No, o sea ¿Quién hace eso? ¿Por qué lo coge con la mano? No, no O sea, no, no, no Mal, lo estás haciendo mal Te lo llevas a la boca Y pegas un buen bocado ¿Cómo que con la mano? ¿En serio con la mano? Ese juego existe ¿Y de qué va? Adivínalo Y si te quedas mucho tiempo Enfocándonos en la escena Me has dicho de un juego A mi amiga le metieron ban Porque en GTA V Se le coló la escena del paparazzi Pero son gafas Como las de la peli Disney Yo Funado ¿Cómo? ¿En serio? Mira, si alguien come Largón de azúcar Haciendo pillizcos Fuera de mi streaming O sea, fuera Os quiero fuera Fuera de aquí O sea, no soporto No soporto Eso no puede ser ¿Qué hacéis, niños? Mira, está la niña Diciendo ¡Qué imbéciles son los hombres! ¿Qué es esto? Pues adiós Adiós Fuera de aquí Para no mojar El algodón de azúcar Gasté 15 días aquí Me voy a ir por eso Manos pringosas Exactamente Manos pringosas, tío Qué asco Oh, muñeco Yo quiero Solución Ni para ti ni para mí Usar palillos sinos ¿Cómo coño que es que me lo coma, tío? Yo el algodón de azúcar Me le voy dando mordiscos Me llevo a la boca, tío Como si fuera un chupa chup gigante Agam Agam Le voy comiendo Sí, pero el algodón de azúcar Grandito No se moja Y se pone hecho mierda A ver, no te digo que lo empieces a lamer Dale bocaos Con los dientes No lo mojas No lo mojas Madre mía Es un VTuber Del pasado En fin Procedamos Pero eso es de la feria Pero si me lo compro ahora Viene un cubo No, yo digo cuando Claro, yo digo de la feria, hombre Cuando están en un palo Pero de verdad Con palillos chinos Ni se mojan Ni que pringas Soy un genio Y si no me lo voy a comer entero Pues tendría que dar pellizcos No entiendes, Jason Todavía no estás preparado Para esta conversación Bueno, ya hablaremos de esto Eh Me puedes limpiar zapatos Fumar es malo, amigo No fumes Mira, te lo he jugado todo Mira A la tocho miedo Pues en la feria Llevaré más de 20 años Sin comer Vaya perro Que se está metiendo ¿Qué vendes, amigo? ¿Chucrut? ¿Qué hace? Oye, esta señora Hace cosas muy raras Siéntate Ahí Tú calladita Hostia Ha tosido Hostia, qué bueno Ha tosido porque está fumando al lado Qué bueno Que no fumes, coño Mira, la ceniza en el suelo No te da vergüenza tu actitud Eres un desgraciado ¿Pero qué haces? ¿Que vas a quemar el suelo Que es de madera? Esta gente está loca, ¿eh? No, el pie lo ha fregado Hola, señor Le puedo tirar dinero La gente ¿Le ha echado Monedas O anillos del Sonic, tío? No entiendo nada Qué horrible personas Te están viendo los colores La tía tiene síndrome de Tourette ¿La tía? Qué tía Hola Clink, clink Le han agujereado Agujereado los agujeros Anillos Atrefieres al Lenrino Cago en... Cállate, coño Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Esto no me gusta El sombrero Aquí en el sombrero Perdón, ¿atiende a alguien aquí? Por supuesto Lamento la espera ¡Ah! Pero bueno ¡Cogerla! ¡Malentados de mí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Me matan! ¡Solo queremos hablar! ¡Dice! No me convences ¿Escopeta? ¿Dónde? ¡Ah! ¡No! ¡Pero tengo que dejar! ¡No! ¡Tengo que dejarla esta! ¿Qué haces? ¡Calla! ¡Hostia! No puedo tener... No puedo tener más armas, tío Pues me quedó la... Me quedó la... Es que me gustaba la pistola, ¿eh? ¿Por qué has matado cuatro veces al mismo? ¿Cómo cuatro veces al mismo? No, eran diferentes personas No, voy a morir El campeito ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muere! Yo los veo iguales Sonia no está No, Sonia está tomándose un descansito de Twitch Volverá cuando ya... Esté preparada Pero no hay que preocuparse Todo está... Bien Tío, qué mierda que no se puede tener más armas, ¿eh? Es que... Es que me gustaba la pistola Que el... Que el rifle, la verdad ¿Se pueden mejorar las armas? No me acuerdo ¿Dónde está? Me suena que no Genial Es maravilloso ver como todo el mundo Echa de menos a Sonia Ya, es que... A ver, Sonia se la quiere mucho Joder, por estos lares Pero es importante que ya, pues... Esté solo si le apetece ¡Hostia! ¡Quítate, hombre! ¡Ay! Este ha sido operado ¿Ha dicho la madre que me parió? Es que Sonia mi madre postiza Jason, mi padre postizo O... En unas máquinas con la bandera de USA Digo Columbia Ah, que se puede mejorar el arma El gameplay de este juego Se ve mejor que el uno Eh... Sí La verdad es que sí ¿Esta señora dónde ha ido? Si no ha ido por ahí Tiene que estar por aquí No hay más camino, amigos ¡Oh! No te muevas de ahí ¿Qué? ¿Esto qué es? Ah, está ahí Lecho Hall of Heroes Obviamente solo si le apetece Pero me gustaría que todo el mundo La quede mucho Efectivamente, Isma El gameplay es infinitamente mejor Pero el gameplay diría que es algo peor Mmm... Gameplay... No sé No hay ni nada Ah, es una chica No tiene fuerza Creo que hace ¿Estás bien? Deja que un hombre lo haga Pistola Amai, ¿qué tal? Hace mucho que se dio un tiempo Una semana o así, ¿no? ¡Ah! No me empujes Soy delicado ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre ¿Crees que gente así va a dejar que te vaya sin más? Eres una inversión No estarás segura hasta que estés Soy delicado, soy delicado Tengo sentimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren de mí? Soy una florecilla Pero será la última vez que dejo que se me adelanten Pobrecita, se la he hecho mucho menos Pero que Sonia sigue ahí O sea, quienes tenemos su... Hostia, el corte Tenemos su WhatsApp y tal Para hablar con ella ¡Oh! Me voy a poner la venda Lo que acaba de pasar ahí, ¿no? No se ha terminado, ¿verdad? Una abejita Seguro me quiere picar ¡Marcelo! ¡Hola, Marcelo! ¡Muchas gracias por la RAI! ¡Hola! ¿Cómo estás? Cree, deja que un hombre lo haga No, a ver, era broma, era broma Era un chiste ¡Oh! Ahí te dice Marcelo ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? No tiene categoría También él, soy delicado Era broma, hombre, era broma Yo hago bromas machistas porque Soy completamente no machista Ahí lo gracioso Ahora, continuando al Xenoverse 2 Y porque esa es la categoría No pones la categoría en tu streaming ¡Hostia, pájaros! Juegad al Xenoverse A mí no me gustaba Lo jugué con Dani Con su sobrino Y no me... No me gustó mucho Pero bueno, está bien, sí Está chulo ¿Qué haces, Elizabeth? Ahí, a la esquina ¡A la esquina! Entonces los chistes de crueldad son Porque... No, los chistes de crueldad Son más crueles, me tengo Kree, ¿te cuento lo gracioso? Cuéntame a Mai Hace tiempo echamos una de 3 vs 3 ¿Por qué ahí es a la esquina? No sé Para ver qué hace Yo me acuerdo solo de jugar contigo Al Smackdown vs Rao No, yo jugué con vosotros al... Al Xenoverse también Me acuerdo que tú tenías un... Un boo de estos, ¿no? Gordito Nosotros vamos a hackear ¿Eh? ¿Esto qué es? Aumento el cargador Me sirve ¡Morica! ¡Oh! Una maqueta Me filpan las maquetas Yo me acuerdo... No me acuerdo, Tito El boo Se llamaba Cochinillo Era el mejor personaje que hice Con Cookie Bean Mira, yo soy... ¿Sabéis la típica persona Que cuando va a un centro comercial O a un museo O a algún sitio Que tiene una maqueta De ese sitio Y hace... ¡Una maqueta! Y va corriendo Ese soy yo Ese soy yo Sí soy Quiero estudiar gastronomía Para que tengan una buena razón Para decirme Vuelve a la cocina A ver... Sock Yoki Jason era ese niño raro Yo también Es que me flipan las maquetas Tienen algo Es que es como un sitio Pero chiquitito También me gustan mucho Las casas de muñecas No sé Me encantan los sitios O sea, coger un edificio O un conjunto de edificios Y hacerlos chiquititos No sé Es que eso me puede Puede conmigo Jason, hoy hemos ido A la tienda de Lego Tienen maquetas de Lego De sitios de Barcelona Hostia, qué guapo En serio Has encontrado una ganzúa ¿What? Necesito ayuda con esto No me llevará más Que un minuto ¿Un minuto? Eso es demasiado tiempo Los Sims Se acabó Yo tengo sesión Con Per Abre Has abierto Ah, vale Yo de hecho Siempre Las casas de muñecas Nunca he tenido una Pero me flipaban Las casas de muñecas O sea, tienen como No sé Me acuerdo que Había un centro comercial Donde yo vivía Que había una juguetería Que tenía casas de muñecas Pero increíbles Hostia Uno de estos Eh Vida Y me flipaba Ver las casas de muñecas ¿Puedes ayudar Elizabeth? No pasa nada ¡Cállate! Ya lo tienes Jason, te enseñaré Mis casas de muñecas ¿En serio? ¿Tienes casas de muñecas? Jason jugando con casitas de muñecas No, nunca tuve Yo, mira Tengo dos frustraciones De mi infancia Primero No haber tenido El puto robot Emilio Quería el puto robot Emilio Que me trajera Un puto Nesquik Segundo No haber tenido Casas de muñecas Son mis Son mis Mis frustraciones De la niñez Hostia ¿What? 300 pavos Casi Uy, se cena Chavales A mí las de Playmobil A mí Yo tenía Playmobil Tenía el barco pirata Y me ha salido un gallo Tenía También tenía Bueno, teníamos Eran de mi hermano En verdad Yo jugaba con ellos Pero era de mi hermano El castillo también De Playmobil Molaba un huevo, tío El... El... ¿Cómo era? El fort... Ah No me acuerdo el nombre ¿Cómo era? El fort west O algo así Y molaba mucho Pero... No era lo mismo ¿Qué es un robot Emilio? El robot Emilio Era un juguete Los 90 Que era como un robot Que medía como un... No sé si... Era como... No sé Era un robot Era grandecito Igual medía... Algo más de medio metro quizás Entre medio metro y un metro Y el robot Podéis controlarlo Con control remoto Y podías hablar con él O sea, podías hablar A través de él Molaba un huevo Pero era carísimo Era carísimo El puto robot Eh... ¿Dónde es? Por aquí Yo tenía con mi hermana La granjita Y la arca de Noé Como Chucky Hostia, la granja La granja de pin y pon Chaval Eh... Oye, ¿dónde es? Por aquí Oh, vale Pues sí Me tienes que enseñar Casas de muñecas Bueno, bueno Oh Droga Gracias Bienvenidos al campo De soldados Mi familia es una granja Todo el mundo Tiene una mascota Sí Calme, Booker Uy, uy Yo puedo entrar aquí Tengo hambre Quiero todo el mundo Se siente el coño Han pasado de mí Ah, ahora sí Ahora sí se asustan O sea, robo Disparo al techo Todo el mundo le da igual Robo la caja fuerte Y la gente se pone muy nerviosa Claro, hombre Claro 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 Jason es USA ¿Para cuándo cosplay de Parsi? Cosplay de Parsi Eh... Iba a hacer un chiste Pero mejor no La chica tiene una joroba Que parece El ayudante De un científico Tengo una va de Barbie Que no es tan chiquita Pero lo chulo es Ver en qué se convierten Las cosas Y una mansión de vlogs Queda como de Lego ¡Que estoy leyendo el chat! ¡Coño! ¿Por dónde iba? Y tiene hasta una lámpara de araña Y un piano Un pianito Dios Moraría un piano que funcionara Chiquitito Has cometido crímenes Contra Skyrim y su pueblo ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Es mi primerito día ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ja! Escudo humano ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! ¿Dónde está el niño? Que lo secuestro ¡Hola, bro! ¡Hola, bro! ¡Reve! ¿Qué tal? Está chiquito, Jason Está chiquito Siempre chiquito Vale, nos relajamos un poco ya ¿Alguna vez has jugado Cuthead? Claro Lo coño que lo jugué Me lo pasé cuando salió Me lo pasé dos veces Una solo Y otra con Necodanin Cooperativo Y estoy esperando El fucking DLC Que nunca sale Muñecos Góndola Hacia El aeródromo De la primera Doncella Supongo que querrían conocerte Y que les enseñaras A forzar cerraduras Sin duda Porque no juegas con Neko Para jugarlos en stream Uf, que me da mucha pereza Es que además El problema Cuando lo jugué con Dani O sea, el juego no tiene Cooperativo como tal O sea, online Tienes que jugar en plan con Con el remote play de Steam O algo así Y Como es un juego tan difícil Y tanto de reflejos Se notaba un montón O sea, yo jugaba muy mal Porque yo jugaba En remoto Y moría un montón, tío Porque es que Había muy poco, eh Muy poquito Muy poquito retraso Pero era suficiente Como para joderme Porque es un juego De que un milisegundo Bueno, un milisegundo no Pero Que el tiempo de reacción Influye un montón Y no va a salir Porque ya lo cancelaron Rebe, eso es mentira No me digas eso, eh Eso es mentira No, eso es a bromas, eh Yo me hice con Jason Parsec Eh Eh Ganzúa ¿Puedo montarme aquí? En el cabrito Quiero montarme Eh Hostia, que mareo Ah Quiero salir Déjenme Pero me puedo aplastar No, no ¿Qué haces? Ay Ay Que me estoy mareando Me estoy mareando Basta ya Busca en YouTube ¿Qué dices? No, eso es mentira ¿Qué dices? Voy a buscarlo Cabhead Delicius Eh Last course Cancelado ¿Cómo? No Al revés Al revés Al revés Hay noticias de hace poco Diciendo que ya está Casi terminado Eh Al revés Uno de dos O eres un troll O tus fuentes Son poco fiables ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Esos eran rumores Sí, sí Es que además Me acuerdo que hace poco eso Hablaron de él porque Porque había varios Oye, ¿dónde tengo que ir? Estoy un poco perdidito Me acuerdo haber leído noticias Hostia, mi espalda Me acuerdo haber leído noticias Eh Chicos, lo voy a dejar ya por aquí Yo creo Es un poco tardecito Si queréis Podemos hacer un poco de just chatting Antes de De hacer la Esto se guarda, ¿verdad? Sí Se guarda hace dos minutos Vale Bienvenidos a ¡Columbia!